John Wick viaja al mundo de los cómics americanos 626-650 Zorro novelas ligeras Si quieres escuchar capítulos adelantados de esta u otra novelas puedes suscribirte a nuestro Patreon y solicitarlos 626 en el vacío, la mutación de Robert Leroz nunca se detuvo, y los huesos y cuernos escamosos continuaron levantándose y muriendo Fue sólo un breve momento La estatura de Mepisto se ha consumido sólo un metro de altura, el 100% del poder del 99 se dispersó No quiero ser el rey del infierno y el señor de los demonios Directamente sumergido en el cuerpo de Robert No saben que este vacío puede tragarse cualquier energía Después de obtener el hacha de la tormenta, la fuerza de Thor estaba aún más cerca Incluso si fuera la fuerza máxima de la segunda etapa, pudo alcanzar la tercera etapa del ataque terrorista Dije que con mi fuerza, incluso Mepisto puede aplastar al oponente con un hacha Idiota Este es el huevo que él mismo rompió En ese momento, en la cáscara del huevo, un extraño tentáculo, como una lanza recta, se estrelló contra el pecho de Thor Segundo Se utilizó algo parecido a un girasol para bloquear el láser Sí, este es un monstruo formado por el poder de la nada y Mepisto Nace con la capacidad de tragar toda la energía En el momento más crítico, Mepisto preferiría renunciar a un clon propio, pero también de forma abrupta El poder de la nada se desprendió del cuerpo de Robert Banner se quitó las gafas de la cara, rugió y las capas de músculos verdes comenzaron a hincharse salvajemente Banner, una vez transformado, mide cerca de 5 metros de altura El poder del horror, incluso si pelea con Jordán y Karol, no perderá el aliento Zumbido Hulk puede bloquear un tentáculo, pero no puede bloquear 3, solo en un abrir y cerrar de ojos Los otros dos tentáculos penetraron abruptamente la piel extremadamente defensiva de Hulk y lo sacaron de dos agujeros de sangre Rugido Por cierto, el dolor incomparable hizo que Hulk dejara escapar un rugido feroz Los músculos de su cuerpo volvieron a hincharse y la ira sextuple se superpuso Hulk, que se volvió completamente violento, agarró un tentáculo con una mano y lanzó un puño En la cáscara del huevo, había un pase de Shiaji Barranda Después de que apareció, Hulk fue aún más feroz, se metió los tentáculos en la boca, con dientes de acero y dientes afilados, y masticó con fuerza Banner, en el estado inicial, Hulk todavía puede tener cierta influencia y control sobre Hulk Pero una vez que se superponga la ira, Hulk se convertirá por completo en una existencia parecida a una bestia En el medio hay una esfera ilusoria que parece un mundo pequeño De esa esfera imaginaria se derivan densamente innumerables tentáculos Se parecen más a un desarrollo atrofiado ¿Por qué no dicen que este es el dragón venenoso Nidog que se come el árbol del mundo? Por el contrario, fueron Jordán y los demás quienes no entendieron las palabras de Sol y Loki Steve preguntó directamente Espera, Loki, ¿qué es esta barba envuelta en el mundo y el dragón venenoso Nidog? Loki abrió la boca y dijo El nacimiento y la fuerza de nuestro Asaprotos se originó en el árbol del mundo que penetra los nueve reinos Y la raíz del árbol del mundo es la barba que enreda el mundo Si hay suficiente ambiente y tiempo para crecer Luego ser capaz de echar raíces y enredar el universo entero Sostener todas las estrellas en las ramas y hojas Y finalmente hacer que el mundo entero crezca y se fortalezca Y finalmente alcance el punto en el que el universo se actualiza y el mundo se actualiza www.milnovel.com Y el dragón venenoso Nidog es el poder corrosivo del mundo del abismo sin fin Hace mucho, mucho tiempo, el señor del abismo sin fin fue enviado a nuestro mundo Se coló bajo el árbol del mundo y rollendo constantemente la raíz del árbol del mundo Oh Padre Dinnu se sienta en la montaña de la luna en la parte posterior de Asgard para reprimir al dragón venenoso Se utiliza para extraer el poder del vacío sin fin y ayudar a que el árbol del mundo crezca Cuando todos sospechaban mucho, Robert volvió a hablar Lo que dije es verdad Justo ahora había un demonio del mundo del abismo que quería ocupar mi cuerpo En la batalla con ese demonio, vi su memoria, estas son las raíces Del árbol del mundo roído por el dragón venenoso Nihelol Y asimilado por el señor del abismo sin fin en un tesoro del abismo Que puede usarse para extraer el poder de la nada y penetrar entre el mundo y el plano Canal La mayor parte del poder de las raíces del árbol del mundo fue tragado por el dragón venenoso Nihelol Y parte fue digerida por el señor del abismo sin fin El plan original de Mepisto y Shadow Unigmare era inyectarme el poder de la nada El cuerpo del Dr. Otto luego será transformado por el Dr. Otto Permitiéndome fusionar el gen sobrehumano y la cadena genética del Supersol Para poder absorber el poder de estrellas infinitas para cultivar las raíces de estos árboles del mundo El paso del mundo del abismo sin fin al mundo real no es tan fácil de abrir Incluso el señor del abismo sin fin No sé cuánto tiempo ha existido el horror Luego de vivir la era del protagonista del universo Todavía incapaz de alcanzar el universo real Las consecuencias serían inimaginables Entre Otto, debería haber movido sus manos y pies en él El poder del vacío no fue un parásito en el cuerpo de Robert por mucho tiempo y Mepisto se lo quitó Más tarde, Robert y las raíces del árbol del mundo adquirieron cada uno una parte del poder de la nada A menos que haya energía de mayor calidad que es de fuerza origen del universo No puede destruirse por completo en absoluto, y sólo puede destruirse Lleva un cierto grado de restricción Este anciano usó la forma en que integró las reglas del universo a cambio de la luz de la vida que podría proteger todo el cielo ¿Por qué no simplemente decir que sería mejor atravesar todo el universo y precipitarse hacia el mundo del abismo sin fin para destruir al oponente? En la primera mitad de su vida, definitivamente fue considerado una élite humana, conocedor, capaz y capaz Pero en los años siguientes, se volvió adicto a la adicción y no tenía límite inferior En términos de carácter, no hay motivos para confiar Aunque el pasaje no es estable, en el futuro, monstruos del infierno y del abismo aparecerán desde aquí Estoy dispuesto a quedarme aquí para siempre y convertirme en un centinela en la periferia de la Tierra Para evitar problemas futuros, tal vez encuentre una manera de matar por completo a Robert A los vengadores no les falta el llamado centinela Es posible que el oponente pueda entrar en la tercera etapa de la evolución de la vida en poco tiempo Pero el poder de la nada en su cuerpo ha sido destruido Destrucción total, el límite superior básicamente se ha estancado Acompañado por Nick Fury, un gobierno de coalición de alto nivel y un ejército de alto nivel transportaban espacio La máscara apareció frente a todos Por el contrario, fueron el gobierno de coalición de alto nivel y los militares de alto nivel quienes estaban ansiosos por ganárselo Son más o menos afectuosos con la gente del gobierno de coalición y los militares Jefe Nick, ¿cuáles son sus planes? ¿Se trata de traer a esta persona de regreso a la Tierra y darle un regalo? ¿Se honra el dinero? El gobierno de coalición y los militares no permitirán que Robert Leroz ingrese al sistema de defensa de la Tierra por el momento Y resulta que es un gobierno conjunto y los militares tienen la intención de establecer una verdadera flota interestelar En la periferia del sistema de defensa del anillo espacial, utilizando la Luna como base Y tomar la decisión temporal de establecer una organización centinela de patrulla del espacio exterior En el interior de la Tierra alguien ha propuesto más de una vez este plan Ten cuidado, Robert Leroz, es mejor ser más Presta atención, este tipo no es una buena persona La relación entre los tres es obviamente mucho más estrecha y vienen en la dirección donde están Jordán y los demás Brotando de esa nada Es aún más malvado e impredecible, con un fuerte aura dimensional Sabía algo en el abismo mucho mejor que todos los presentes Tenían demasiado corazón defensivo para ese Robert ¿Qué es un Shadow Warlock? ¿Existe como casillas? El Brujo de las Sombras es miembro del Consejo de las Sombras en el 47º continente del Abismo Infinito Estas personas adoran y creen en el Dios Demonio de las Sombras, y se les otorga por el Dios Demonio de las Sombras Cada Brujo de las Sombras al comienzo de su nacimiento será bautizado por energía vil Obteniendo así un poderoso poder de línea de sangre Y parece que este tipo de Brujo de las Sombras es de hecho un profesional de mi clase Así que déjenme probar este Brujo de las Sombras Después de golpear las raíces del árbol del mundo durante medio día No hubo ningún logro, y vio al Brujo de las Sombras Apareció por primera vez, como una bestia extremadamente violenta Se precipitó hacia adelante violentamente Aunque la energía maligna cubrió fuertemente a Hulk No pudo penetrarlo en absoluto Si es un Brujo, además de sus músculos El cerebro del orco no sabe cuánta sabiduría se puede extraer Venir En el vacío, la batalla entre Hulk y el orco de piel verde Rápidamente atrajo la atención de todos Esta energía maligna de color verde oscuro acaba de salir de la ley El palo se convirtió en un aliento invisible y sin sombras Cubriendo a todos poco a poco Me pica un poco cuando lo veo Solo unas pocas personas como Jordani, Casillas y otros que no participaron en la guerra Quedaron con una expresión solemne en sus rostros Venir Esto es normal, pero incluso el jordano más alado Y el grupo de magos más tranquilos se han unido a la batalla Entre ellos, esto es muy anormal Escanea este bastón de forma concentrada El orco de piel verde, que ya sostiene el bastón en su mano Yace pesadamente en el vacío Y florece un círculo de ondas de energía de color verde oscuro En poco tiempo, en el gran conjunto de estrellas de seis puntas Un enorme portal comenzó a condensarse Todos tenían los ojos rojos, como si estuvieran a punto de matar Miraban fijamente a sus oponentes y ya habían comenzado a tomar sus crueles manos ¿Quién puede decirme qué diablos está pasando? Está especialmente desarrollado por Shield y el gobierno de coalición para hacer frente al engaño mental y cosas similares El método de ataque mental www.grinovel.com Hoy en día, casi todo el poder de combate de alto nivel de la Tierra ha caído en un inexplicable estado de batalla Bajo su orden, una serie de extraños cañones infrasónicos comenzaron a ajustar sus puntos de ataque Después de un tiempo, se reunió una serie de ondas infrasónicas de una frecuencia específica Con la situación de shock, se formó un efecto similar a la bomba de choque, que explotó directamente en el campo de batalla de Jordán y los demás Venir Las armas de ataque infrasónico, aunque no son armas de ataque puramente mentales Tienen efectos de restricción obvios sobre las capacidades de control mental Por supuesto, esto también tiene algunos efectos secundarios Es decir, incluso después de despertarse, las fuerzas amigas atacadas por infrasonidos sufren dolores de cabeza inusualmente fuertes Náuseas, mareos, vómitos y otros síntomas que se sienten como las secuelas de una conmoción cerebral Jordán, frotándose la cabeza algo hinchada, miró el campamento de artillería infrasónica erigido en el anillo espacial y luego señaló con el dedo medio Esta forma de despertar es realmente molesta Pero lo que es aún más molesto es el malvado orco de piel verde que silenciosamente usó el poder maligno para afectar su voluntad espiritual y la de los demás Especialmente, pensé que el bastón en la mano del orco de piel verde era sólo una decoración Pero no esperaba que la otra parte realmente usara magia y otras cosas para cubrirse despiadadamente a él y a los demás Un orco no es más que brujería con un bastón, y utilizará tácticas como ocultar el cielo y cruzar el mar Esto es tan especial que realmente hay una sensación de humillación cuando alguien presume En ese momento, cuando todos en la Alianza de los Vengadores y el Santuario Supremo recobraron el sentido Todos ya habían visto que en el espacio distante, sosteniendo un bastón, y después de abrir el portal, estaba convocando constantemente al ejército de orcos Orco de piel verde Maldito orco de piel verde, esto es una tontería y una humillación de la gloria de Asgard, y definitivamente aceptará el castigo del trueno Frente al poderoso ejército de orcos, Thor fue el primero en soportarlo después de que se despertó Estallidos de truenos y relámpagos salieron de su cuerpo, sosteniendo un hacha en ambas manos, llevando una tormenta aterradora, y ya tomó la iniciativa y lanzó un carga hacia el oponente En la tormenta que azotó, hubo truenos plateados y relámpagos El furioso Thor, por supuesto, puede ser imprudente, pero en términos de efectividad en el combate, es una de las potencias más destacadas de los Vengadores Pasaron truenos y tormentas, y Thor era como un león que irrumpió en un rebaño de ovejas Ese ejército de orcos no es débil Cada orco es una persona extraordinaria que ha iniciado la evolución de la vida, pero aún así, bajo la cadena de relámpagos, una gran área fue barrida en un abrir y cerrar de ojos Después de Thor, todos los Vengadores que se sintieron humillados también se unieron al ejército de orcos Aunque el orco de piel verde encabezado por él no sabía quién era la otra parte y qué planes tenía, el portal que abrió parecía cruel En el nombre del dios demonio, otorgo la gloria suprema a mi pueblo Durante la batalla, tu sangre arderá y tu fuerza crecerá Al ver a todos los Vengadores chocar contra el ejército de orcos, los orcos de piel verde debajo del portal, bailando con el bastón en sus manos Están en una postura extraña y extraña, con un rugido desolado, cantando una especie de antiguo canto de sacrificio Luego, sobre el bastón del orco de piel verde, una capa de luz color sangre descendió ¡Oh! 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 En un instante, los miles de orcos rugieron con rugidos incomparablemente tiránicos Cada vez que la luz color sangre los irradiaba, esos orcos tendrían una llama de vitalidad y sangre encendida en sus cuerpos Y sus ojos en un instante, se volverían crueles y escarlatas, y la fuerza se dispararía salvajemente Originalmente, la mayoría de los orcos que acababan de alcanzar el nivel extraordinario, bajo este tipo de estimulación Se convirtieron en el máximo poder de combate de la primera etapa ¡Bang! ¡Bang! Entre el ejército de orcos, a los más de una docena de orcos que asediaban Ovs Les ardió la sangre y todos inmediatamente abandonaron sus defensas Los martillos de hueso extremadamente desgastados y las hachas de piedra en sus manos Con ataques extremadamente aterradores, se volvieron hacia Ovs El cuerpo de Booth atacó ferozmente, incluso golpeando directamente hoyos uno tras otro Ante esta ofensiva, Ovs rugió salvajemente, aplastando las cabezas de varios orcos uno tras otro, pero no pudo disuadir a estos orcos El chorro de sangre estimuló a los orcos de ojos rojos Estallaron oleadas de ataques más feroces En ese momento, un portal azul claro apareció junto a Ovs, se movió rápidamente, envolvió a Ovs y a algunos orcos, y los trajo de regreso al anillo espacial Encarcelar Purificar Dispersar Jordán rescató a Ovs del ejército y varias luces mágicas cayeron sobre los orcos que también fueron traídos de regreso, pero no jugaron ningún papel Puff puff El cañón flotante controlado por Irelia explotó con varias balas condensadas por el poder de la muerte, matando a los orcos rápidamente Al mismo tiempo, todos los miembros de los vengadores que habían quedado atrapados en el ejército de orcos fueron rescatados por otros magos Incluso si fueran más fuertes que Karol y Thor, estaban más o menos avergonzados Karol pateó y sostenía su muslo, abriendo la boca y mordiendo al orco constantemente, su rostro estaba un poco feo y dijo Estos malditos orcos están todos locos, no le temen al dolor, no le temen a la muerte Los rostros de Jordania y otros tampoco eran muy atractivos En cambio, fue Robert, a quien la multitud también llevó de regreso al ring espacial Dudó y dijo, esto tiene sed de sangre Sé que el orco de piel verde encabezado por un alien es un chamanorco y también la sombra del abismo Un miembro del consejo de las sombras controlado por el dios demonio, que depende del mal oscuro La energía otorgada por el dios demonio de las sombras, demonizó todo el plano de su ciudad natal Y lo usó como ejército de carne de cañón para otros planos de la técnica mágica del demonio de las sombras Hobbes estaba lleno de baches Al escuchar las palabras de Robert, de repente se quedó mirando y dijo ¿Dijiste que estos son un ejército de carne de cañón? Joder, incluso si no hay un arte sediento de sangre, estos malditos orcos de piel verde tienen un nivel extraordinario de fuerza Maldita sea, sospecho que eres un espía enviado por el dios demonio del abismo, específicamente para arruinar nuestra moral Roberto. . . . . aunque la actuación de Hobbes es un poco exagerada, de hecho puede demostrar la fuerza de estos orcos desde un lado La tierra también ha librado una guerra frontal con el infierno Incluso cuando la guerra con el infierno está en su apogeo www.milnovel.com La carne de cañón del demonio en el infierno es sólo de 3 a 5 veces más fuerte que los seres humanos comunes, que es el límite Este nivel de ejército de orcos, después de ser envuelto por el arte sediento de sangre, puede incluso rivalizar con el ejército principal en el infierno Hobbes acababa de terminar de presentar quejas y vio que entre los enormes portales en el espacio Un ejército de orcos con armadura de hierro y sosteniendo un hacha de acero y lanzas ya salían uno tras otro Estos ejércitos regulares de orcos tienen casi todos el nivel máximo de la primera etapa y están mezclados con una gran cantidad de comandantes de la segunda etapa Además, después de que apareció este ejército regular de orcos, no se unieron a los orcos ordinarios de piel verde que gritaban En cambio, quitaron pedazo tras pedazo de mastil de su espalda y rápidamente los amontonaron en un altar tras otro Todo el portal estaba rodeado, estallando con una luz vil continua Esto proporciona energía continua al portal y también libera al chamanorco con cabeza El poder del mundo abisal existió hace mucho tiempo De hecho, las personas de alto nivel en la Tierra ya tenían una comprensión preliminar Pero en ese momento, todos aprendieron un poco de información de boca de otros Ahora, la tiranía del mundo abisal realmente ha aparecido frente a todas las personas de la Tierra Según Robert, detrás del enorme portal hay un mundo extremadamente poderoso En el que una vez hubo una civilización muy próspera de espadas y magia, incluido el dios de la luz, la diosa de la vida, la diosa de la forja, la diosa de riqueza y guerra Dioses y demás, muchos dioses poderosos son permanentes Onalen, el orco de piel verde que abrió este portal, fue una vez el chaman de una tribu orca que creía en el dios de la guerra en este mundo Más tarde, cuando Orena se acercaba al final de su vida, fue hechizado por el dios demonio de las sombras en el abismo Y abrió el canal entre el mundo del avión y el mundo del abismo La interminable energía maligna infectó y demonizó a todo el mundo plano Orena sacrificó a todo su grupo y consiguió una vida bastante larga Pero el mundo de Orena lo ha dado todo, innumerables criaturas y grupos han sido estrangulados y perecidos Y todo el plano se ha transformado en un país de orcos encantados de piel verde Estos orcos demonizados de piel verde, crueles, tiránicos, improductivos y sin ética Se han convertido en carne de cañón de los subordinados del demonio de las sombras Y han arruinado y arruinado muchos mundos Vayan a la guerra, no hay nada con que comunicarse con estos orcos de piel verde Si, hemos hecho suficientes preparativos para este día, ¿no? En el anillo del espacio, observando el flujo constante de orcos de piel verde que salen del portal Todos saben que será una guerra inevitable De hecho, hoy en todo el universo ya hay guerras por todas partes El imperio Kree, el imperio Shia, el imperio Skurm, Sandal, etc Las fuerzas grandes y pequeñas del universo, ya han lanzado una guerra a gran escala con el abismo y el infierno Esos orcos de piel verde aún no están completamente preparados para la guerra En este momento, es la opción más correcta tomar por sorpresa a esos orcos de piel verde O mueres o yo vivo Esta es una guerra sin otras opciones En menos de media hora, una a una se han emitido órdenes desde el gobierno de coalición El nivel más alto de órdenes de movilización bélica Todo el anillo espacial, en este momento, es como un enorme arsenal, completamente activado Uno tras otro, los tanques espaciales, un caza espacial tras otro, emergieron de las escotillas abiertas por el anillo espacial como un enjambre de abejas Al mismo tiempo, en el portal que se había estabilizado, miles de orcos de piel verde, rugiendo y rugiendo, empujaron un enorme e incomparable meteorito de guerra, poco a poco desde el portal Exprimir En el primer momento en que apareció este enorme meteorito de guerra, en todo el espacio, hubo una ley de sustancia similar a la energía maligna, que comenzó a difundirse en todas direcciones Estos son los orcos de piel verde que se preparan para el preludio de la guerra No puedo esperar más, debemos actuar primero antes de que los orcos de piel verde tengan todos los preparativos de guerra Ordene a la novena formación de cazas espaciales que contenga al ejército orco y al sexto ejército de tanques espaciales para un ataque coordinado Presenta al ejército de gigantes recién reorganizado, prueba el contacto sexual y ataca El Comando Supremo de Guerra del Anillo Espacial, con Shiel como plan general, y la mayoría de los funcionarios de alto rango, incluido el gobierno de coalición y el ejército, se han reunido rápidamente Con el sistema de defensa del anillo espacial implementado, la velocidad de reacción del lado terrestre ha llegado al extremo Esta es una verdadera guerra Entre las enormes proyecciones de vigilancia del campo de batalla, los poderosos tanques espaciales arrojaban brillantes llamas de plasma en el vacío Y cada tanque era como un enorme gigante de acero ¡Bum, bum, bum! La primera oleada de artillería pesada disparó al mismo tiempo y la aterradora luz del cañón casi iluminó el cielo en la pequeña mitad de la tierra Los magníficos y poderosos proyectiles de artillería, con un poder violento y extremadamente letal Cayeron sobre esa gran flanja de orcos con una precisión incomparable Entre el ejército Los trágicos rayos de luz, con calor e impacto extremos, desgarraron los cuerpos de esos orcos en un instante Estos orcos de piel verde no parecían haber esperado que la respuesta bélica de la tierra fuera tan rápida Aquellos que simplemente acamparon y llevaron a cabo una fortaleza normal de apuñalamiento vacío y fueron directamente aplastados por el bombardeo Al mismo tiempo, en la otra dirección del espacio, un grupo de rugientes cazas espaciales, que transportaban una gran cantidad de misiles y balas de cañón a una velocidad extrema Pasaron zumbando por el caótico campamento orco Estos orcos de piel verde parecen ser mucho más fáciles de tratar que los demonios del pasado Sí, estos orcos de piel verde simplemente parecen más brutales, pero en realidad son un poco fuertes en el mundo exterior En la transmisión en tiempo real de la escena de la guerra, los orcos de piel verde no tienen ninguna capacidad de moverse libremente en el espacio Aunque su fuerza individual es más fuerte que la de las criaturas divinas del pasado, ahora se parecen más a un grupo de criaturas divinas Un pollo débil atrapado en el espacio para ser sacrificado Los vengadores y otros del otro lado también miraron a Robert con caras extrañas El rostro de Robert estaba avergonzado Es más, solía llevar a esos orcos de piel verde al límite Ahora, esta escena de guerra al revés es como una bofetada invisible en la cara, lo que hace que Robert se sonroje Y justo antes de que todos en el anillo espacial tuvieran tiempo de celebrar, se produjo otro cambio en la proyección de guerra Los tanques y cazas en el espacio son feroces y aniquilan oleada tras oleada de orcos de piel verde que no pueden viajar muy lejos Sin embargo, en el núcleo del orco de piel verde, junto con la energía vil en el meteorito de guerra disipándose locamente Se destacó un cambio extraño en el campo de batalla espacial Tararear Casi por un instante, una cadena que era casi regular y ordenada atravesó el meteorito de guerra Y la energía vil verde era como una jabalina, con un poder aterrador y poderoso, penetrando en la dirección del anillo espacial Auge La vasta energía es como una marea www.readun.com que se extiende en todas direcciones La cadena de orden vil convertida en sustancia, directamente clavada en el sello de Agomoto Ese poder vil es extremadamente corrosivo, incluso en el sello de Agomoto Se infiltraron todas las lagunas defensivas Oh, 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 oh En el momento en que la cadena de orden vil tomó forma, los infinitos orcos de piel verde que originalmente rodeaban el portal de repente abrieron un camino en blanco Un ejército de orcos casi completamente armado siguió las cadenas viles con una Esta velocidad extremadamente rápida corrió hacia la dirección del anillo espacial Al mismo tiempo, una gran cantidad de orcos de piel verde empujaron el meteorito de guerra y lo fijaron en el vacío a un lado del portal Otro meteorito de guerra, empujado por más orcos de piel verde, se movió lentamente desde el portal Afuera Desde el principio, estos orcos de piel verde no estaban preparados para luchar contra la tierra en el espacio Una gran cantidad de carne de cañón se reunió solo para cubrir la transformación de los meteoros de guerra por parte de los orcos Y ganar tiempo para activar las cadenas viles Un grupo de orcos astutos, para ser precisos, el chamanorco orena era demasiado insidioso A diferencia de los demonios del infierno, estos malditos orcos tienen suficiente energía vil y apoyo de poder del abismo Desde el principio, están preparados para romper directamente el sello de Agomoto y entrar en el círculo de defensa más grande del mundo Adentro, peleando Sugiero que todos retiren sus fuerzas y arrojen directamente las armas nucleares clase Kitty Out para destruir el meteorito de guerra y el portal En la proyección de guerra, una escena repentina dejó a todos entumecidos en todo el comando supremo de guerra La gente se ha acostumbrado a la fuerza del sello de Agomoto y está acostumbrada a que todas las guerras sean bloqueadas por la periferia del círculo defensivo Solo en este momento la gente se dio cuenta de que el sello original de Agomoto no es invencible Estoy de acuerdo Secundado, esta no es una guerra en el interior de la tierra, y aquellos invasores externos no necesitan realizar ninguna investigación ni realizar otras rutinas de combate Desde el principio, se deben utilizar los medios más fuertes para aniquilarlos por completo El gobierno de coalición, el ejército, Shiel y otros funcionarios de alto nivel están elaborando planes de guerra En ese momento, Jordanan se puso de pie abruptamente, miró a todos los miembros de los Vengadores y dijo Chicos, es hora de moverse En cuanto a la situación general de la guerra, Jordania y otros no pudieron involucrarse en absoluto Pero Jordanan está claramente apretado Las llamadas armas nucleares, para esos orcos de piel verde, pueden causar mucho daño y problemas Pero si quieres bloquear completamente la carne de cañón del abismo, me temo que sí Es caprichoso Las cadenas viles en el meteorito de guerra ya eran un arma del nivel de orden de regla Y los agujeros en el escudo defensivo del sello de Agomoto estaban rotos, y ya era una certeza Pero incluso si Jordanan supiera todo esto, no podría detenerlo en absoluto Junto con el levantamiento de Jordan, Steve, Tony, Sol, Carol y otros se levantaron con rostros Estos orcos de piel verde ya tienen los medios para irrumpir en el sistema de defensa del anillo espacial Se abrió un portal y Jordanan y otros llegaron al anillo espacial uno tras otro Una enorme cadena del grosor de un barco, con una fuerte energía vil escapando, penetró todo el sello de Agomoto, corroyendo un enorme círculo de lagunas defensivas Cuando Jordanan llegó a la escena, ya había docenas de orcos de piel verde fuertemente armados Siguiendo la capa de aislamiento de energía infestada por la energía maligna, saltando y saltando al anillo espacial Más de 400 soldados militares han construido temporalmente un búnker defensivo Han instalado una ametralladora de energía Gauss y están disparando violentamente contra los soldados orcos que corren por la ciudad Espantar El sonido de la ametralladora Gauss era mucho menos fuerte que el de la pólvora extremadamente fuerte Era más como el sonido de una flecha atravesando el aire, como un láser azul violeta, golpeando constantemente al grupo de soldados orcos Con el poder de esta ametralladora gaussiana, cada bala puede incluso destruir una cueva del tamaño de un cuenco en el blindaje de un tanque de batalla terrestre Pero esos orcos del lado opuesto, con sólo un escudo de madera revestido de hierro cubierto con energía vil, podrían bloquear por la fuerza una gran cantidad de disparos de ametralladoras A menudo, sólo una docena de ametralladoras pueden disparar contra una persona, confiando en ataques continuos de alta velocidad para romper la defensa vil del oponente Y se necesitan unos 5 o 6 minutos para aniquilar a un soldado orco Si no fuera por la gran cantidad de soldados humanos ahora y la feroz potencia de fuego, me temo que esos soldados orcos habrían resistido la potencia de fuego y se habrían precipitado directamente al campamento de soldados humanos Hazlo Al ver esta escena, Jordán primero corrió directamente hacia la esquina de esos soldados orcos La espada sagrada atravesó una pesada defensa vil El cañón flotante controlado por Irelia se precipitó hacia el centro de 5 o 6 soldados orcos La forma de dispersarse, ráfagas de rayos mortales, instantáneamente, matando al escuadrón orco en el acto La velocidad de Tony también es extremadamente rápida, en el aire, condensada en un enorme taladro con runas arcanas También rompió una pesada defensa vil y luego se estrelló contra el suelo, expulsando una serie de pequeños misiles, con una absorción a corta distancia Haciendo pedazos a un pequeño grupo de soldados orcos Carol y Sol eran feroces, pasaron directamente a través del sello de Agomoto y llegaron a las cadenas viles en el espacio La luz radiante sobre Carol estalló, empujando a toda la cadena vila a balancearse violentamente Y sacudió a los soldados orcos que corrían salvajemente sobre la cadena vila hacia el espacio Thor agitó el hacha de batalla de tormenta que tenía en la mano, envuelta en una gran cantidad de relámpagos en cadena, y hizo explotar a todos los soldados orcos caídos Saizu, Gisey, Eddie y otros aparecieron en diferentes poses y rápidamente vaciaron a los soldados orcos que se apresuraron al anillo espacial Y Steve, Oves, Clint, Dick, etc. tomaron a los soldados del gobierno de coalición y, de una manera más razonable, comenzaron a desplegar defensas alrededor de todo el vacío legal de defensa Solo había una cadena vila que atravesó el sello de Agomoto, y la situación de la batalla no era particularmente tensa Pero en las profundidades del espacio, en el portal de los orcos, el meteorito de la segunda guerra, que había sido empujado por una gran cantidad de orcos de piel verde, escapó por completo y apareció en el espacio Carol, Sol, el apoyo está aquí, así que primero debemos regresar al anillo espacial, evitarlo y hablar de ello En el canal de comunicación, Tony flota sobre el anillo espacial Hasta donde alcanzan sus ojos, una serie de misiles, arrastrando una larga llama desde el segundo anillo espacial, se dirigen hacia el orco a una velocidad extremadamente rápida La dirección de la puerta cayó ¡Bum, bum, 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 bum! En el momento en que Carol y Sol acababan de regresar al anillo espacial, rayos deslumbrantes y nupes en forma de hongo continuaron elevándose en las profundidades de ese espacio Armas nucleares del nivel de Kitty Hawk, con una magnitud de 10 millones de toneladas, la temperatura del punto de explosión central puede incluso alcanzar cientos de millones de grados Celsius y la propagación efectiva es de 3,7 kilómetros de radio Las principales muertes de este tipo de armas nucleares dependen de la detección de supertemperatura, ondas de choque y radiación electromagnética www.minovel.com En el espacio, no hay necesidad de considerar cosas como el polvo radiactivo Incluso si son más fuertes que Jordán y Carol, si esta arma nuclear los golpea de frente, serán asesinados a golpes en el lugar en el área de explosión central Esta es básicamente el arma más poderosa de segundo nivel entre el gobierno de coalición Además, también hay armas para matar estrellas construidas en la órbita del globo, pero las armas de ese tipo de cosas son armas de aniquilación de antimateria desmontadas de algunos acorazados espaciales en el lado de la Tierra El gobierno de coalición, y mucho menos el sector manufacturero, ni siquiera puede resolverlo ahora Ponerlo en el espacio solo sirve como elemento disuasorio Si usas esa cosa para frotar accidentalmente la Tierra, toda la Tierra explotará por completo cada minuto Al observar las horribles llamas que parparean en el espacio, ya sea Jordán y los demás, o el gobierno de coalición, Shielg y otros Nadie sabe si los orcos que estallaron en el centro están completamente destruidos y cayeron Las armas nucleares de tipo Kitty, las armas de exterminio de tipo Megatón, ya son una de las fuerzas más poderosas en manos del gobierno de coalición Incluso si aumentan el equivalente, el alcance y la potencia de la explosión ya no mejorarán cualitativamente El poder explosivo de las armas nucleares nunca ha podido aumentar el poder aumentando la dosis Si las armas de este nivel no pueden causar suficiente daño a esos orcos, significa que todo el gobierno de coalición no tiene absolutamente ninguna amenaza ofensiva cuando se enfrenta a estos orcos y solo puede confiar en la acumulación de vidas humanas Para defender pasivamente La luz incandescente todavía brilla en el espacio, y la gente común se perforará los ojos con dolor y lágrimas cuando la mire Pero en esta aterradora temperatura extremadamente alta, un destello de luz verde oscuro protegía firmemente el pequeño lugar alrededor del portal Miles de orcos de piel verde, incluidos muchos soldados orcos completamente armados, desaparecieron como un vampiro quemado por el sol en el momento en que explotó el arma nuclear Pero bajo la luz verde oscura, el orco chamán o enano tenía una leve expresión en su cara, pero sosteniendo un bastón de madera, esperando en silencio a que el calor y el poder de la explosión se desvanecieran gradualmente Al mismo tiempo, las expresiones en los rostros de Jordán, Tony, Steve y otros en el anillo espacial no se relajaron Aunque no pude ver las bajas de los orcos en el portal, las cadenas viles que atravesaban el sello de Agomoto en el vacío aún no fueron destruidas Este tipo de poder maligno que nunca se disipó hizo que Jordán y los demás siempre sintieran un sentimiento siniestro flotando en sus corazones Efectivamente, justo cuando la luz incandescente en el espacio se disipó gradualmente, una aterradora cadena de energía vil, como una pitón dragón feroz y violenta, atravesó el largo vacío con un poderoso poder corrosivo Con un sonido como el de un meteorito golpeando la tierra, se estrelló contra el sello de Agomoto Auge La luz verde oscura penetró el escudo protector azul claro, y otro punto de anclaje vil del tamaño de un barco atravesó el sello de Agomoto, apareciendo a la vista de todos Maldito orco de piel verde Después de que explotó el arma nuclear, la luz se disipó gradualmente y la escena en el espacio quedó expuesta gradualmente a los ojos de todos No sabía quién era y no pude evitar maldecir Vi que en el portal del lado orco, aunque más del 90% de los orcos de piel verde habían sido aniquilados, las verdaderas amenazas eran como el portal del avión, el meteorito de guerra, las cadenas de vil y el orcos El chaman todavía aparecía intacto a los ojos de todos El segundo meteorito de guerra del lado orco se ha fijado en el vacío, y el zumbante orco de piel verde ya ha comenzado a empujar el tercer meteorito de guerra hacia afuera Estos orcos de piel verde ya tenían una forma de penetrar el sistema de defensa del anillo espacial, pero el arma definitiva en el lado terrestre era para estos orcos de piel verde Fuck, ¿no tenemos esas armas asesinas de estrellas que capturamos? Usa esa cosa para darles una oportunidad a estos orcos de piel verde, ¿es imposible para estos orcos de piel verde sostenerla? El rostro de Dick era un poco espantoso y su tono un poco distorsionado La armadura de acero rojo dorado apareció en el aire La armadura en la cabeza de Tong retrocedió lentamente, su expresión un poco pesada, y dijo El arma de aniquilación de antimateria es demasiado poderosa para contenerla en la Tierra De lo contrario, una vez lanzada, causará daños irreversibles a la atmósfera Una vez que el destructor estelar se lance a la órbita terrestre baja, no sé si los orcos morirán, pero el anillo espacial definitivamente será derribado En realidad, el lanzamiento de tecnología interestelar en la Tierra ha transcurrido menos de 10 años hasta ahora El destructor estelar es un arma superior a nivel del universo Es suficiente usarlo como un pitido y como una carta de triunfo para asustar a los demás Para controlar verdaderamente este nivel de armas, la Tierra necesita un periodo de tiempo muy, muy largo para crecer Solo trabajo No pienses en trucos, deberías trabajar duro, trabajemos duro Detrás de Jordán, unas alas de energía dorada clara se extendieron, oscilando ligeramente, flotando en el aire Y pronto llegaron al punto de anclaje de la primera cadena vil Aprovechando que la enorme carne de cañón de los orcos de piel verde está siendo aniquilada en este momento Es lo correcto lanzar una ola de asaltos y ataques contra esos orcos de piel verde Matar Rugido Siguiendo la cadena vil, Jordán, Tony, Carol, Thor y otros que pueden volar Atacaron primero, se convirtieron en serpentinas y pasaron rápidamente por el camino Personas como Steve, Hulk, Clint, Ovs, Rocky, etc Corrieron a lo largo de las cadenas viles y también corrieron hacia abajo con el impulso de ver la muerte en casa El gran dios demonio de las sombras, te da nueva vida e inmortalidad Cuando Jordán y los demás salieron corriendo del interior del sello de Agomoto, justo debajo del portal vacío El chamanor Corena, también empuñando su bastón, bajó a los únicos soldados orcos que quedaban caminos de luz fortalecedora Vaya, vaya El primero en atacar a Jordán y los demás fue un grupo de soldados orcos con lanzas, lanzas de piedra desconocidas Rasgando solo el aire restante en un ambiente espacial casi vacío, sacando un aire aterrador Las olas no son menos poderosas que la artillería pesada en la tierra y llegan al aire con un silbigo agudo ¡Bam bam bam! Carol, la más rápida, no tenía la más mínima defensa contra aquellas lanzas que venían de un fuerte ataque Rompió directamente las lanzas del fuego en pedazos, tan rápido como un rayo de luz, y no pudo detener la velocidad Una cabeza chocó contra un meteorito de guerra Auge El meteorito de guerra custodiado por la energía maligna de color verde oscuro, incluso el arma nuclear está indefenso Pero en este momento, Carol rompió la barrera de energía maligna, sacudiéndola hasta el suelo, agrietándose como una telaraña Extendido sobre ese meteorito de guerra Rugido Al mismo tiempo, Hulk, a quien se le superpusieron siete capas de aura de ira, fue primero, saltó cientos de metros desde la cadena vil y aterrizó sobre el meteoro de guerra Que se desmoronaba con un estallido, sus manos como un martillo, Kras y bombardeó el meteorito En un abrir y cerrar de ojos, el meteorito de guerra que ya estaba a punto de romperse se rompió bajo el loco martillo de Hulk Junto con la fragmentación de un meteorito de guerra, la cadena vil que atravesó el sello de Agomoto en el vacío también se convirtió en una luz verde y se disipó en el vacío Gran chico, buen trabajo en equipo En ese momento, Carol estaba flotando en el vacío, con una pulgada de luz irradiando de su cuerpo, y arqueó las cejas hacia Hulk a su lado Rugido Siete capas de ira, ni siquiera el Dr. Banner pudo controlarlas El violento Hulk golpeó a la triunfante Carol a cientos de metros de distancia con un puñetazo, luego rugió y masacró a los soldados orcos Irkon Al mismo tiempo, Jordán y Tony también pasaron directamente sobre otro meteorito de guerra Los dos tienen una profunda amistad y no saben cuantas veces han cooperado en el campo de batalla Después de que se acercó el meteorito de guerra, Tony gritó en el sistema de comunicación Joé, vienes a romper la barrera energética Es bueno El incomparable breve intercambio tuvo lugar en un instante Después de que Jordán voló sobre el meteorito de la guerra, la espada sagrada en su mano llevó la luz radiante, como una estrella fugaz, y la dejó salir Con el filo de la espada del arcángel, la barrera vil se rompió Al mismo tiempo, las alas detrás de Jordán y se sacudieron y se detuvieron en el aire con fuerza El cañón flotante cambió de forma y se convirtió en dos pistolas, apareciendo en las manos de Jordán, una serie de balas que llevaban muerte y poder oscuro En un método de arco extremadamente poco científico, golpea el punto más débil del soldado orco con una precisión incomparable Sin la violencia y ferocidad cuando Carol irrumpió en la guerra contra los meteoritos, la batalla de Jordán se parece más a una exposición de arte Con la luz blanca y negra floreciendo en el vacío, la defensa del meteorito de guerra era como una capa de caparazón de cangrejo, despegada ligera y elegantemente por Jordán No fue a ese momento que Tony pasó volando a una velocidad extrema y el cañón flotante de su cuerpo se rompió y se combinó en un dispositivo de ataque terrorista con forma de pétalo Los pétalos mecánicos giran en el vacío y la energía aterradora converge en el centro Una serie de runas arcanas están integradas en el punto de recolección de energía Con un suave sonido de pop, una bola de energía extremadamente inestable flota desde allí El centro del arma flotó lentamente, y luego, en la bola de luz de energía, había runas arcanas parpadeando y, entre desilusión, flotó hacia el interior del meteorito de guerra 3, 2, 1 Tony se detuvo en el aire, chasqueó los dedos fingiendo, pero no hubo movimiento Jordan miró a Tony, quien cooperó en el aire con una mirada estupefacta Tony también estaba un poco aturdido, y luego dijo Esta es una bomba de vacío arcana que acabo de desarrollar Según la verdad, debería explotar cuando haga la cuenta regresiva Justo cuando Tony estaba explicando algo, el meteoro de guerra en el aire de repente tembló violentamente U leyendo www.wokansu.com Inmediatamente después, el centro del meteorito de guerra parecía ser un agujero negro Lo que provocó que todo el meteorito se desintegrara locamente y fuera absorbido en una mancha de energía en el centro Incluso muchos soldados orcos fueron tomados por sorpresa Abajo, todos fueron absorbidos por la tracción y luego aniquilados por la horrible succión Auge Cuando el punto de luz de energía en el centro del meteorito de guerra Se condensó hasta su límite, una luz deslumbrante finalmente estalló repentinamente Seguida por el sonido ensordecedor de una explosión aterradora Después de que la energía violenta se disitó, todo el campo de batalla mostró una escena como si hubiera sido destruido por un tornado de nivel 18 Maldita sea, Tony, si algo sale mal con mi espada sagrada, te juro que te matará bastardo U, solo un pequeño error, el índice de energía se ajustó demasiado ¿Qué vas a morir? El poder personal, tal vez en términos de letalidad a gran escala, no puede compararse con cosas como las armas nucleares Al igual que la letalidad contra los orcos comunes de piel verde, los ataques de armas nucleares no se miden en número, sino directamente en alcance Todos los orcos de piel verde en un radio de 4 kilómetros, con el entusiasmo de las armas nucleares, todos quedarán completamente derretidos Los jugadores más fuertes de los vengadores, Karol, Jordán, Sol y Tony, pueden matar docenas o cientos de orcos de piel verde con la más amplia gama de ataques Este ya es el límite Pero a veces el gran poder personal puede no ser inferior a las armas nucleares Por ejemplo, contra la letalidad de un individuo, ya sea Karol o Jordán, ese tipo de ataque puntual altamente cohesivo puede fácilmente romper la barrera defensiva vil que ni siquiera puede hacer estallar un arma nuclear Los dos meteoritos de guerra que amenazaban la seguridad del sello de Agomoto fueron fácil y completamente destrozados con la cooperación de Jordán, Tony, Karol y Hulk En ese momento, otros miembros de los vengadores, como Sol, Saizu, Rocky y Gizel, ya habían roto el bloqueo del guerrero orco con un poderoso impulso y se estrellaron contra el vacío para teletransportarse Justo en frente de la puerta Las fortalezas individuales de estos guerreros orcos son muy fuertes, pero también limitadas Naturalmente, no son comparables al grupo de los vengadores Es más, antes hubo una ola de bautismo de armas nucleares, y esos soldados orcos habían sido aniquilados entre siete y ocho veces hace mucho tiempo Un grupo de siluetas comenzó a reunirse frente al chamán orco El chamán orco orena obviamente no esperaba que apareciera tal situación, con una expresión de incertidumbre en su rostro, se calmó a la fuerza y dijo Todos, el demonio de la noche me ordena, auge Un hacha de batalla con luz de trueno rodó en el aire y luego, con un sonido metálico, aterrizó justo en frente del chamán orco Detrás de Thor, la gran capa roja revoloteó, aterrizó con un dominio tiránico y pateó el cuerpo del chamán orco Entonces, el chamán orco no dijo una palabra y fue devuelto al vacío de teletransportación En la puerta La escena estuvo en silencio por un rato Ya sea Jordán o Tony, todos los ojos están mirando a Saul Sol se sintió avergonzado y dijo Esto es un poco diferente de lo que pensaba, esta no es la primera vez que Sol hace algo tan sin palabras Después de despreciar a Sol, las posturas originales de Jordán y los demás se extendieron, lo cual fue muy vergonzoso Detrás de este portal debería haber otro avión, ¿verdad? Maldita sea, solo quiero saber cómo apagar esto Todo el portal vacío es como un enorme espejo verde oscuro, que se eleva en el vacío sin fin Rodeado por un círculo de materiales extraños apilados en el altar Siempre floreciendo con energía malina, manteniendo la forma del portal Parece que mientras esos altares estén arreglados, el portal podrá cerrarse Sin embargo, esta cosa del mundo del abismo, antes de que la situación se aclare, nadie se atreve a destruirla De lo contrario, es bueno poder cerrar este portal Si algo vuelve a salir, nadie podrá soportarlo Este tipo de cosas es la profesión de Tony Uno por uno, pequeños dispositivos se separaron de la armadura de batalla de Tony Y comenzaron a detectar la composición y el ciclo de energía de todo el portal Sin embargo, justo cuando la multitud acababa de estabilizarse, una llama verde oscura se encendió de repente en un altar en el lado derecho del portal Con el repentino aumento de la llama, toda el área del portal tembló de repente Señor, se ha detectado que la reserva de energía de la armadura se está desvaneciendo y se ha marcado la hoja de ruta del lapso de energía La velocidad de Tony es muy rápida y el equipo de prueba en bruto se monta rápidamente Y tan pronto como se completa el montaje, la voz de Harvish ya sonó en el canal de comunicación La atención de todos se centró rápidamente en Tony El rostro de Tony estaba ligeramente digno y un mapa de lapso de energía se proyectó en el aire con sus manos Pude ver claramente en la imagen proyectada que hay una fina energía en Tony e incluso en todos El hilo, de forma lenta y constante, fluye hacia el altar alrededor del portal vacío La energía transcurrida en las personas, tan pronto como ingresaban a los altares, se usaba como combustible Suministrando las llamas de color verde oscuro para continuar ardiendo Joder, ¿qué diablos es esto? Qué extraño, ¿cómo es que no sentí la energía pasar por mí? La magnitud de este lapso de energía es extremadamente pequeña Si no fuera por la detección de Harvish, me temo que nadie lo sentiría Creo que primero deberíamos abandonar esta área del portal Al observar este gráfico de pérdida repentina de energía, incluso todos en Los Vengadores comenzaron a decir muchas opiniones diferentes Tony parecía más tranquilo en medio de la pelea de la multitud Después de un rato, dijo Esto debería haber comenzado a consumir la energía en nosotros desde muy temprano Necesitamos descubrir qué son estos altares ¿Para qué se usan? Porque algunos altares arden con llamas, pero algunos altares no Justo cuando Tony estaba hablando, otra conmoción vino de todo el portal Carol fue la más imprudente Miró esos altares, un poco impaciente, reunió una gran cantidad de energía La convirtió en una onda de choque y estuvo a punto de destruir por completo el altar Sin embargo, justo después de que la onda expansiva estalló en el altar El altar no hizo nada en absoluto En cambio, la energía dispersa formó una serpentina de colores en el aire Que fue tragada por un altar adyacente Inmediatamente después, el altar adyacente también provocó que se encendiera una llama de color verde oscuro Además, la llama de este capó puede haber absorbido más energía Y el estado de combustión y pulsación es mucho más deslumbrante que la primera llama Auge La llama late www.minovel.com El altar y el portal vacío vuelven a temblar El corazón de Jordán estaba más o menos, con una sensación de no crisis Y dijo Siempre siento que algo malo parece suceder de inmediato Todos miraron a Joe Dandy En ese momento, entre los enormes e incomparables portales vacíos Una garra como una colina salió de allí Llevando un viento incomparablemente poderoso Y agarró el cuerpo de Carol Carol es un hombre fuerte al nivel de un padre subcelestial Se siente ansioso hasta el límite Es casi en el momento del momento, moviéndose levemente Pero aún así, Carol fue atrapada por la garra de la enorme bestia y la sostuvo En su mano, sólo salió una cabeza y un brazo Al mismo tiempo, la llama verde oscura que sólo se había encendido después de absorber la energía de Carol Saltó de repente Entre las llamas de color verde oscuro, se podía ver vagamente una bestia aterradora con cuatro brazos Garras como cuchillos y colmillos como lanzas Como si estuviera a punto de saltar de las llamas en cualquier momento El mundo donde alguna vez vivieron los orcos de piel verde también es un mundo muy poderoso En ese mundo, el dios de la luz ilumina el reino humano Reinos, nobles, caballeros y magos trabajan y se multiplican en la vasta tierra Y la diosa de la vida siembra bosques interminables, elfos, guerreros y hadas Viviendo sin preocupaciones en el bosque, forjándolo Dios erige montañas ilimitadas, y enanos, gigantes y troyes trabajan entre las montañas El dragón se eleva en el cielo y la bestia marina empuja las olas Hasta que un día, Orena estaba en un valle maligno y se sumergió en la sombra del mundo del abismo bajo la sombra del demonio En la pradera ilimitada, la familia real de los leones, la familia real de los tigres e incluso la familia de los lobos La familia tauren, la familia sagitario, etc. Corroídos por la energía malina, todos se convirtieron en orcos de piel verde tiránicos Caóticos y crueles de la noche a la mañana Originalmente, todas las diferencias de sangre de esos orcos fueron asimiladas Y todos los orcos se integraron, como una plaga verde, arrasando el mundo entero y destruyéndolo todo El dios de la luz cayó, la diosa de la vida murió, el dios de la forja murió trágicamente E incluso hubo quienes se lanzaron al abismo como el dios de la guerra En este punto, todo el avión fue demonizado y cayó, incluso siendo arrastrado, cayendo al abismo Y en el avión, una vez hubo seres extremadamente poderosos que no estaban dispuestos a ceder y no podían ser eliminados Con incontables años de erosión de la energía malina, gradualmente se convirtieron en una especie de máquina de guerra Que parecía una marioneta de energía malina Esta marioneta de guerra extremadamente poderosa es la carta de triunfo más poderosa bajo la mano de Orenna Mientras atacaba constantemente otros mundos para el dios demonio de las sombras Orenna utilizó algunos métodos insidiosos, como instalar altares para convocar títeres de guerra en el campo de batalla A medida que la energía y la sangre se escapan en el proceso de atacar otra guerra mundial Cuanto más fuerte es el enemigo, más energía se escapa y más fácil es despertar a estos poderosos títeres de guerra En el espacio, de repente extendió su mano y agarró la enorme garra de bestia de Karol Que era el guerrero orco más poderoso del clan orco, el orco Beimon Este tipo de orcos es tan poderoso como los dioses Incluso el dios de la guerra, una vez arrojado a los brazos del abismo, fue gravemente herido por los orcos muchas veces La fuerza tiránica en la cima de la tercera etapa le dio a este orco Beimon un poder de combate violento que puede desafiar a los dioses Si no fuera por el ingenio inherente de los orcos Beimon, una vez que los orcos Beimon controlen una cierta cantidad de ley y poder Incluso en la escalera de los dioses en el nivel del padre subcelestial, los orcos Beimon definitivamente pueden convertirse en un nivel muy alto Clasificación de existencia Después de ser atrapada por la garra de un hombre bestia, ni siquiera Karol pudo liberarse por un momento y medio Thor, que era el más cercano, blandió el hacha de tormenta hacia las garras de la bestia, pero rebotó y dejó una marca blanca ¿Qué diablos es esto de nuevo? Hubo una exclamación en los Vengadores, y cuando la mayoría de la gente estaba a punto de estallar para ayudar a Karol, se escapó una gran cantidad de energía En el altar alrededor del portal, de repente aparecieron llamas Todo estaba en llamas ¡Bum, bum, bum! El vacío quedó destrozado como un trapo En el enorme portal, una enorme garra de dragón ardiendo con llamas de color verde oscuro rompió el cielo y lo agarró hacia Jordán Una pitón robusta, como un edificio alto, movió su cola y lanzó a Hulk directamente al espacio infinito El gigante gigante, el dragón demonizado, la serpiente monstruosa de nueve cabezas y la reina elfa, una serie de figuras incomparablemente poderosas, surgieron del portal vacío Estos seres que alguna vez fueron incomparablemente poderosos no están dispuestos a hundirse, pero no importa cuán dura sea su voluntad, no pueden resistir la erosión del tiempo infinito y la infinita energía maligna en ese mundo abisal Para estas poderosas criaturas, su voluntad fue borrada, su carne y sangre fueron demonizadas y sus cuerpos fueron esclavizados por el diablo Tan pronto como apareció Fam, toda la alianza de los vengadores se rompió por completo La fuerza del abismo sin fin es mucho más poderosa que el llamado infierno Se trata de un chamanor copionero bajo la sombra del dios demonio, que además cuenta con los recursos y la fuerza de todo un plano Hay cuatro jugadores fuertes en la tercera etapa, aunque estén incompletos Carol fue atrapada por el ataque sorpresa del gigante Por un tiempo, no pudo liberarse de ello Jordan quedó enredado por el dragón demonizado y no pudo romper la situación en el vacío Hulk incluso fue atrapado en el acto La serpiente monstruosa de nueve cabezas voló al espacio con una cola, y con la mente de Hulk, quería regresar Temiendo no tener que esperar hasta que el Dr. Banner despertara Lo sabía, sabía que ese maldito orco de piel verde era siniestro y astuto La aterradora serpiente monstruosa de nueve cabezas salió por completo del portal vacío Monstruo, nueve cabezas espantosas, arrojando llamas viles de color verde oscuro, Dicke, Ovs, Clint, Eidy, Giseye, Saiefe, Stiff y otros, quienes fueron perseguidos por las nueve cabezas Monstruo, estaban constantemente corriendo en el espacio, sin siquiera tener la oportunidad de defenderse Los dos hermanos Thor y Loki, más Tommy, inmediatamente se encontraron con la reina elfa con los ojos vacíos La reina elfa solía ser la hija más querida del árbol de la vida, e incluso nació con una parte del poder de la diosa de la vida El poder de la naturaleza en el mundo no dañaría en absoluto a la reina elfa La tormenta de Thor y el hielo interminable de Loki a menudo se disipaban antes de caer sobre la reina elfa Y Tommy era constantemente perseguido por las enredaderas que crecían en el vacío Y solo podía confiar en la maniobrabilidad de la armadura de acero para seguir evadiendo 7, esto es espacio y no existe un entorno para plantar árboles Esto no es científico ni mágico Tommy es un magnate de la tecnología y más tarde también estudió magia E incluso combinó tecnología y magia para abrir un camino de magia arcana con un potencial infinito Pero la magia que Tommy estudió proviene del almacenamiento del santuario supremo Y presta más atención a la disposición y reacción de la energía Pero ahora, lo que la reina de las hadas mostró inconscientemente fue la magia de la naturaleza Y las cosas en la reserva de conocimiento de Tommy no eran un sistema en absoluto Solo un cara a cara, todos los vengadores, casi todos colapsaron Al mismo tiempo, en el sistema de defensa del anillo espacial, Casillas, Mordor, Steppen y otros que estaban reparando el sello de Aguamoto También notaron esta escena extremadamente trágica en el espacio Ya fuera la generación anterior de los magos Casillas y Mordor, o la nueva generación del mago Steppen Después de ver a los cuatro supermonstruos en la cima de la tercera etapa, todos no pudieron evitar jadear Debemos ir a rescatarlos Steppen y los vengadores tienen el mayor contacto y la primera reacción es prepararse para entrar al campo de batalla Casillas se sorprendió y agarró a Steppen Mordor ya estaba oscuro, y estaba aún más serio en ese momento, diciendo Estás loco, incluso si todos entremos al campo de batalla, el problema no se resolverá en absoluto Si no prestas mucha atención a la reparación El sello de Aguamoto, espera a que los monstruos se precipiten hacia el anillo espacial El sistema de defensa, la tierra se acabó Aunque esto sea feo, es verdad El gigante gigante, el dragón demonizado, la serpiente monstruosa de nueve cabezas y la reina elfa Han estado en la cima de la tercera etapa hace mucho, mucho tiempo, y han sido demonizados por el mal durante muchos años www.grinovel.com Si no estos cuatro seres ya no tienen conciencia de sí mismos De lo contrario, esta es la existencia de los cuatro padres subcelestes Por no hablar de Casillas y otros, aunque seas un tipo grande, si no tienes tiempo para las gemas, tienes que salir corriendo a la calle Cuando Mordor gritó, Steppen se volvió mucho más sobrio En un abrir y cerrar de ojos, Steppen abrió la boca y dijo Esos seres poderosos se han convertido en títeres de lucha Usamos portales para salvar a la gente Casillas asintió y dijo Sí, pero tienes que enviar a alguien para informar al maestro Gulli lo antes posible Mordor miró a Casillas y dijo Neurótico, el profesor está en Asgard, ¿cómo avisamos? Casillas y Moduno estuvieron muy unidos al principio y parecieron pelearse de inmediato Steppen puso los ojos en blanco y dijo Primero salva a la gente, Sol es el príncipe de Asgard, puede contactar a Asgard Los vengadores fueron tomados con la guardia baja, lo que provocó que toda la línea colapsara Los magos del Santuario Supremo todavía estaban discutiendo, preparándose para lanzar hechizos de rescate Pero en ese momento, en el portal vacío, hubo nuevamente oleadas de inquietud La carne de cañón orca de piel verde de Wu Yangian, una vez más emergió de ella como una marea Una gran cantidad de soldados orcos, empujando el meteoro de guerra extremadamente pesado Se movieron lentamente hacia afuera desde el portal vacío Casillas, Mordor, Steppen y otros descubrieron naturalmente el cambio del bando orco Pero en ese momento, los tres no podían ocuparse de tanto Simplemente se concentraron en lanzar hechizos con todas sus fuerzas En ese campo de batalla, abrieron un portal tras otro, conectando a todos los miembros de los vengadores con el anillo espacial Incluso si hay errores ocasionales, algunos orcos de piel verde que corren desde el portal hasta el anillo espacial serán eliminados rápidamente Al poco tiempo, las siluetas de los vengadores se reunieron nuevamente, pero esta vez todos mostraron signos de vergüenza Maldita sea, son los orcos tan insidiosos hoy en día Tan pronto como Fan regresó al anillo espacial, la visera de la cabeza de Tony se desvaneció rápidamente Había manchas de sangre corriendo por su frente y pronunció una voz llena de dolor El chamanorco Olena diseñó las rutinas una tras otra, entrelazándose entre sí De lo contrario, solo los cuatro títeres de guerra en la cima de la tercera etapa Los vengadores pueden bloquearlos incluso si son invencibles, y si son el objetivo, es posible que no puedan regresar Tan pronto como bajó la voz de Tony, Steve y Casillas ya los habían rodeado Casillas miró a Carol y Jordani que todavía estaban atrapados en el campo de batalla espacial y dijo Ahora no es el momento de quejarse La batalla de Carol y Jordani con el títere fluctúa demasiado El portal de rescate colapsará tan pronto como se abra Debemos encontrar una manera de recuperar a Jordani y Carol Steve también se veía feo y dijo Me temo que nuestros problemas no son solo eso Si esperamos hasta que el meteorito de guerra rompa la defensa del sello de Agomoto nuevamente Una vez que a los cuatro títeres de guerra se les permita entrar Estaré asustado, cuán destructivo es el poder de la tercera etapa de la batalla Al principio, el cadáver de Superman solo se recuperó por un corto tiempo Y ni siquiera hubo una pelea desesperada a gran escala Pero aún así, una partición entera del anillo espacial casi se rompió En el espacio exterior, hay cada vez más orcos de piel verde y hay cuatro títeres de guerra protegiéndolos Ante esta situación, todo el mundo también está un poco entumecido Afortunadamente, Steppen reaccionó y dijo Sol, Rocky, ¿puedes contactar a Asgard? El maestro debería ser un invitado en Asgard ahora Necesitamos la ayuda del maestro Gulli Saúl se quedó paralizado por un momento y luego gritó al cielo Einday Dígale al maestro Gulli que necesitamos ayuda Después de gritar, Thor sostenía un gran hacha en su mano con una mirada apagada Y todos a su alrededor miraron a Thor de una manera muy extraña Tommy arqueó las cejas, parpadeó y dijo Tengo que decir que, aunque lo he visto muchas veces, cada vez que veo la información de contacto de Sol Todavía tengo un poco de ojo Hombre, en serio, la información de contacto de Asgard debería actualizarse Sol miró a Tommy con orgullo y dijo Tommy, un mortal como tú, nunca entenderá la antigua y razonable tradición de los dioses Esta es una forma de crecer, y lo es para Einday Una especie de experiencia Tommy frunció los labios con desdén, a punto de refutar algo Steve se puso de pie, los interrumpió a los dos y dijo Si tenemos la fuerza para pelear, todavía pensamos en cómo lidiar con la situación que tenemos frente a nosotros Incluso si llega el antiguo maestro, también debemos traer a Joe Y Carlos rescataron, Tommy sacudió la cabeza y dijo De hecho, no hay ninguna necesidad, Joe, solo necesita un poco de estimulación Harviss, ayúdame a localizar a Wanda, Pietro, Minty y Peter, y abre el portal Steve arqueó las cejas y dijo Tommy, la guerra no tiene por qué involucrar a los niños Tommy no escuchó la operación, una mirada en la que estaba seguro, y dijo Por supuesto que necesitas hacerlo, no conoces a Joe, este maldito bastardo Si no hay suficiente estimulación, nunca estará desesperado Mientras hablaban, Harviss fue posicionado y manipulado Y pronto aparecieron una serie de portales en el anillo espacial H. Wanda, Pietro, Mindy y Peter Quienes fueron notificados por Harviss, ya estaban completamente armados y saltaron del portal con entusiasmo Oh, ¿es este el tercer anillo espacial en teletransportación? La vanguardia de la guerra, el lugar más cercano al infierno Esto es realmente impactante, oye, tío Tommy, oye, capitán, oye, Peter siempre es el que más habla Una vez que apareció en el anillo espacial, la boca de toda la persona nunca se detuvo Mindy puso los ojos en blanco sin decir palabra y Wanda disparó una luz carmesí que bloqueó la boca de Peter Al mismo tiempo, Tommy envió a los cuatro de Wanda en el anillo espacial, listos para ir al campo de batalla Enviados directamente a Jordán, que todavía está en el campo de batalla De repente, a una distancia desconocida, en el entorno espacial cercano al vacío, se escuchó un rugido vagamente violento En todos los vengadores, si quieres encontrar a una persona que conozca mejor a Jordán No es Jordán, ni Natasa, Gisey, ni Eidi, ni Wanda, Pietro, ni Mindy, sino Tommy Desde que el extraordinario poder apareció por primera vez en la Tierra, Tommy utilizó el lema de varios experimentos Y le pidió a Jordán que donara sangre, médula, etc. Incluso el entrenamiento diario de Jordán lo organiza casi todo Tommy Del mismo modo, sólo Tommy sabía cuán aterradora era la energía en el cuerpo de Jordán A diferencia de otros evolucionistas de vida, los evolucionistas de vida normales generalmente controlan un poder Aprovechan y crecen continuamente, y luego se condensan en una divinidad, comienzan a tocar las leyes del universo, etc. Como el que alguna vez fue rey de las plagas, el poder fundamental es el poder de las plagas Por ejemplo, Casillas, en el proceso de transformación de mago a hechicero, sólo controlaba un poder oscuro Entre los innumerables evolucionadores de la vida, sólo unos pocos afortunados y fuertes pueden dominar dos o más poderes complejos Como los poderes del trueno y la tormenta de Thor, como los complejos poderes del cielo de Odín, como la vida de Dios y el poder de la luz, etc. Las personas de este tipo, cuando crezcan, están destinadas a estar entre las más fuertes del universo Palabras como She and Woodison como este tipo de persona Por ejemplo, Sol, incluso si es sólo la segunda etapa de la evolución Pero la fuerza que estalla a menudo puede ser acero duro contra los evolucionistas de la tercera etapa de la vida Casi no hay deficiencias en muchos aspectos como la fuerza, la velocidad, la defensa y la energía Lo mismo ocurre con el Jordano, incluso más pervertido que Sol Vida y muerte, luz y oscuridad www.minovel.com Las cuatro fuerzas opuestas forman un extraño híbrido divino como el Taiki Pero de la misma manera, esta forma superestable de condensar el poder También llevó a Jordán a desarrollar completamente su poder Que estaba destinado a requerir innumerables veces más esfuerzo y mucho tiempo que otros Con la personalidad de pescados al lado de Jordán Había renunciado por completo a sus esfuerzos tan pronto como obtuvo información y datos relevantes de Tony Para Jordán, el poder de la tercera etapa es suficiente para salvar su vida en este universo Después de que la esencia de la vida ha saltado dos veces seguidas Tiene una vida larga y puede permanecer allí lentamente, esperando que la fuerza crezca poco a poco Ese momento, Tony pasó la información de Wanda, Pietro, Peter, Minty y otros Jordán ya conocía el plan de Tony, por lo que se vio obligado a explotar El lado orco hechizado por el mundo del abismo es mucho más astuto e insidioso de lo que Jordán y los demás imaginaban, y más poderoso Los cuatro títeres de lucha en el espacio son demasiado grandes para asediar a Carol y Jordán Solo el monstruo Onabemon y el dragón demonizado atacan constantemente La batalla entre Carol y Beamot fue como la batalla de salvajismo más primitiva, salvaje y pura Las dos personas, una grande y otra pequeña, no tuvieron ninguna otra acción, simplemente chocaron locamente El Behemot lo abofeteó y lanzó a Carol directamente al aire a un kilómetro de distancia Inmediatamente después, Carol fue feroz, embistió hacia atrás a una velocidad más rápida Y aplastó al Behemot cientos de metros en el aire con un puñetazo La batalla entre Jordán y el dragón demonizado es obviamente mucho más elegante Para ser precisos, ambos bandos tienen más habilidades de lucha El dragón demonizado es una especie de lucha natural que puede crecer y reducirse Poseer defensas extremadamente fuertes y habilidades mágicas incomparablemente poderosas E incluso el aliento en su boca puede aniquilar el vacío Los dientes del dragón muerden, las garras del dragón atravesaron el aire y la cola del dragón se agitó El dragón demonizado, en el espacio, es casi como un pez nadando, con un cuerpo enorme Pero al mismo tiempo tiene una velocidad y agilidad sorprendentes Ante este tipo de combates, el plan inicial de Jordán era arrastrar Con la fuerza de la tierra, Carol definitivamente podría convertir este nivel de títere de guerra en escoria Siempre que se adaptara a este nivel de batalla Es más, hubo maestros antiguos aún más poderosos que no aparecieron Con la sabiduría y la fuerza del antiguo maestro, este tipo de títere de batalla sin coeficiente intelectual Frente al antiguo maestro, es decir, el nivel de entrega de alimentos Solo unos pocos exiliados dimensionales, puedes exiliar estos títeres de batalla de dimensiones infinitas Brechas Entre ellos, deje que estos títeres de batalla deambulen en el tiempo y el espacio sin fin Pero desafortunadamente, Jordán tuvo que empezar desesperadamente cuando Tony, el líder del cuchillo, fue apuñalado Auge El vacío tembló, evitando el aterrador movimiento de la cola del dragón Las pálidas alas doradas del cuerpo de Jordán temblaron levemente y toda la persona había llegado a la espalda del dragón demonizado Rugido El dragón demonizado no pudo atacar su espalda, rugió y comenzó a girar en el aire Y había una capa de fuego demoníaco de color verde oscuro, libre y afuera, ardiendo en el cuerpo del dragón demonizado Ponerse de pie Frotar Este dragón demonizado es solo una marioneta y sigue siendo muy refinado La intención original de Jordán era usar trucos para darle al oponente una profunda puñalada por la espalda desde la espalda del dragón demonizado Lo mejor es usar una espada para terminar la batalla en el acto Pero Jordán no esperaba que la experiencia de batalla de este dragón demonizado fuera tan rica Partiendo de la espalda del dragón demonizado, en el aire, Jordán y el par de pupilas verticales del dragón demonizado se miraron Puede resultar difícil aprovecharlo En el par de pupilas verticales del dragón demonizado, Jordán ya no vio ningún rastro de conciencia espiritual Pero conservó la experiencia del espíritu de lucha dejada por innumerables batallas Este nivel de existencia ya ha templado la batalla hasta convertirla en un instinto en innumerables batallas Para derrotar a este nivel de especies de combate, además de ser aplastado por una fuerza lo suficientemente fuerte Es difícil abrumar al oponente en experiencia y habilidades de combate Las dos vidas de Jordán se han sumado, y solo han pasado más de 50 años y solo ha participado en batallas más de 100 veces Y ese dragón demonizado tiene un largo periodo de crecimiento Desde el frente hasta la muerte, en el largo periodo de decenas de miles de años Hay una pequeña batalla de casi 3 días y una gran batalla de 5 días Si no fuera porque el dragón demonizado no tenía conciencia de sí mismo Me temo que Jordán sería abusado sexualmente por el dragón demonizado Entonces, haz lo mejor que puedas La espada sagrada cayó al vacío y comenzó a florecer con una luz sagrada blanca Pero en un abrir y cerrar de ojos, se convirtió en un pequeño sol Y Jordán derribó del cielo el poder infinito de la luz sagrada y la vida Santificación Al enfrentarse a este tipo de existencia demonizada por la energía maligna Después de todo, el daño del sistema de luz sagrada es más feroz El aura de luz sagrada en el cielo se conecta con Jordán Y en el mar del conocimiento de Jordán, la imparable divinidad del Taiki En este momento, oscilando a gran velocidad, la energía de los otros tres atributos se transformó en la energía de la luz sagrada Que fue derramada en el cuerpo de Jordán Las alas doradas pálidas desaparecieron del cuerpo de Jordán Y un fantasma dorado pálido del tamaño del dragón demonizado pareció caer del cielo Entró en él y se fusionó con el cuerpo de Jordán Inmediatamente después, toda la persona de Jordán se expandió como un globo Pero en un abrir y cerrar de ojos, se convirtió en un titán que puede luchar contra un dragón Este es el estado de santificación En la herencia de Dios, Jordán obtuvo una especie de método del Espíritu Santo Que es casi desinteresado y sin deseos y cercano a la razón absoluta En este estado, Jordán no sólo duplicó su propia fuerza, velocidad, pensamiento y energía Aún más aterradores que Jordania en este estado Es como el estado de armonía entre el hombre y la naturaleza en la leyenda oriental Ya sea la aceptación, comprensión y aplicación de las leyes del universo Habrá un aumento casi infinito Bendición Sin embargo, este estado de transformación no está exento de peligros ocultos Una vez que Jordán permanece en este estado por un período de tiempo más largo Mayor será el impacto en la autoconciencia E incluso es posible romper con los gustos de bajo nivel Y convertirse en un Espíritu Santo verdaderamente irreflexivo Según la suposición de Jordán Es muy posible que el Dios en sus últimos años se encontrara en tal estado sin pensamientos ni pensamientos Después de comprender más sobre las leyes y la esencia del universo Simplemente eligió ser uno con el Tao y regresar a la naturaleza Y una vez que se activa este estado www.grinovel.com Incluso si Jordán puede llevarlo a cabo con una voluntad tenaz Después de abandonarlo, habrá graves secuelas Me temo que durante un largo período de tiempo estará en un estado de sabiduría Fue difícil alcanzar la cima de la vida en este mundo guagua Con un alto estatus, una fuerza militar fuerte, dinero sin escasez y la compañía de la belleza Jordán naturalmente se resistió a esta forma de mejorar la fuerza en todos los sentidos posibles Esta vez, los bienes de Tony eran miserables Tararear Los últimos pensamientos confusos también desaparecieron por completo En los ojos de Jordán, de repente estalló una capa de luz blanca plateada Extendió la mano y la agarró La espada sagrada que originalmente era como un pequeño sol fue desbloqueada Y convertida en un arcángel Espada Una llama sagrada extremadamente violenta ardía en la espada del arcángel Pero lo extraño era que la llama no tenía la más mínima temperatura Simplemente disipaba la oscuridad infinita, la maldad, etcétera, todo En el eterno silencio y oscuridad del espacio, parece que el día ha cambiado repentinamente Convirtiéndose en un día lan lan Sagrada, brillante, poderosa e incondicional Una enorme figura de más de 300 metros se alza en el vacío Y la proyección de luz que refleja es de miles de metros Incluso decenas de miles de metros Para ser precisos, en la mente de la gente Cuán incondicional es la luz, cuán incondicional es la figura de Jordán Porque en este momento, toda la persona de Jordán es casi equivalente a la encarnación de la luz en el mundo No son sólo los orcos de piel verde en el campo de batalla los que están cambiando En el anillo espacial extremadamente distante, todos los vengadores, e incluso todos los seres humanos de la Tierra, han notado esta asombrosa escena Shet, Pepper, me parece ver a Dios Uh, parece que yo también lo he visto, pero Dios parece parecerse un poco a Joe En el anillo espacial, Tundi y Pepper miraron la escena en las profundidades del espacio con caras de asombro Incluso si estaban separados por una distancia infinita, la escena que vieron parecía estar cerca de ellos Las mismas personas como Steve, Oves y Clint tienen el mismo aspecto de demencia Por el contrario, personas como Saifu, Dike, Thor y Rocky que no tienen fe en Dios, la reacción no es tan fuerte Thor agitó el hacha de batalla de tormenta que tenía en la mano y dijo ¿Es este el poder que Joe ha escondido? Es mucho más fuerte que el poder de Badr Badr, es el primo de Sol, el dios de la luz en Asgard Siguiendo el mismo camino de divinidad brillante, aunque Badr también se encuentra en la tercera etapa de evolución Es obvio que no puede igualar al Jordano actual Personas como Thor y Loki pertenecen a la Trihuasa No creen en Dios, pero también tienen el significado de luz en sus corazones No pueden ver el infinito carácter sagrado de Jordania, pero también pueden ver lo alto e incomparable Proyección brillante Además de estas personas, las más impactantes son las tres de Natasa, Gisei y Eidi Los tres se miraron inexplicablemente y luego vieron el mismo significado en sus ojos Eres tan maravilloso que te has acostado con Dios La gente en el anillo espacial quedó desconcertada en el acto E incluso innumerables personas en la tierra se arrodillaron en el lugar en ese momento y comenzaron a orar a Dios Esta es la proyección de luz del Espíritu Santo Siempre que todas las criaturas tengan el significado de luz en sus corazones Podrán ver la figura extremadamente robusta de Jordán en este momento Por supuesto, de hecho, el estado actual de poder divino de Jordán El enorme cuerpo que realmente puede mantenerse Solo es equivalente a ese dragón demonizado Rugido La luz quema toda oscuridad y todo mal El dragón ha sido erosionado por la energía maligna a lo largo de los años Y está iluminado por el significado de esta luz Se siente como un fuego ardiendo en su propio cuerpo Emitiendo un rugido de dolor incomparable Auge El vacío se hizo añicos El dragón mágico agitó sus alas Y una aterradora garra de dragón penetró la distancia en el espacio Y, en un instante, alcanzó el pecho de Jordán Auge Bang, bang En este momento, la fuerza de Jordán se ha disparado No sé cuántas veces Jordán levantó la mano con un codo Derribando la garra del dragón Y luego golpeó la rodilla Penetró directamente en el vacío Y se estrelló contra el vientre del dragón Jordán usó el conjunto de ataques de combate asesinos Con los que estaba más familiarizado Pero bajo la velocidad de la luz No se sabía qué tan letal era Debajo de la rodilla de Jordán El dragón emitió un sonido de escamas rompiéndose Y todo el dragón fue derribado y rodado en el vacío Sin saber cuántos orcos de piel verde habían sido aplastados y asesinados Reír En ese momento, en el campo de batalla, el monstruo de nueve cabezas que fue quemado por el significado de la luz también lanzó un ataque hacia Jordán La enorme cola de una serpiente la atravesó y había dos horribles cabezas de serpiente, una de ellas rota Muerda el enredo, un soplo de energía vil, aniquilará a Jordán Soplo El ataque de la serpiente de nueve cabezas es extremadamente rápido, pero Jordán es más rápido Vi la espada del arcángel en la mano de Jordán florecer, convirtiéndose en una lanza dorada, que fue arrojada por la mano de Jordán Mirando la cola del monstruo de nueve cabezas directamente al vacío, y luego se rasgó las manos en el vacío En realidad le arrancó una cabeza al basilisco de nueve cabezas ¡Bum, bum, bum! Sufriendo severamente en un instante, las otras cabezas de la hidra surgieron locamente, a punto de enredarse hacia Jordán Pero todo el cuerpo de la serpiente quedó clavado en el vacío A pesar de que la hidra luchaba y avanzaba frenéticamente, no podía sacudir la lanza dorada en el vacío Bendecido por el poder de la luz infinita y las leyes del universo, en este momento, Jordánian es en realidad similar a un títere de lucha Pero es más poderoso y tiene una capacidad de pensamiento extremadamente fuerte El dragón demonizado y la serpiente monstruosa de nueve cabezas, estos dos títeres de batalla parecían extremadamente poderosos Pero en este momento, Jordán, sin importar el estado de la batalla, nunca apartaría la mirada de la reina elfa El violento poder de la luz ilumina la pequeña mitad del espacio, por donde pasaron Jordán, los orcos verde oscuro, primero convertidos en cenizas y luego desaparecidos También hay algunos orcos afortunados que perdieron su piel verde y regresaron Llegó a su estado orco más primitivo La luz tiene una letalidad incomparable contra la oscuridad y el mal, y también tiene un poder purificador sin precedentes Rugido La hidra fue clavada directamente en el vacío Después de que el dragón demonizado fue golpeado y voló, volvió a batir sus alas, condensó a sus ecuaces y se elevó hacia el cielo Con un aterrador aliento de energía vil en su boca, arrojando en dirección a Jordán y come Tararear Frente a Jordánian, se derivó automáticamente un delgado escudo de luz, con sólo una capa delgada Pero incluso si el dragón demonizado continuara respirando energía vil, no podría sacudir el escudo de luz en absoluto Al mismo tiempo, Jordán insistió en el aliento de energía maligna en forma de cascada y golpeó el frente del dragón demonizado Con un gancho dominante, rompió directamente la mandíbula del dragón demonizado La mayoría de los dientes del dragón se rompieron, la cabeza del dragón se balanceó Y el aterrador aliento vil, quemó a una gran ola de soldados orcos que acababan de salir del portal vacío para convertirlos en escoria Cuando el dragón demonizado se alejó, Jordán ya había sostenido la cola del dragón demonizado con ambas manos y la golpeó en el vacío Bloqueando al dragón demonizado directamente en el portal vacío En. El meteoro de guerra que había sido empujado hasta la mitad fue directamente aplastado y destrozado Las alas del dragón demonizado se extendieron y quedó atrapado en el centro del portal Antes de que se volteara, una luz sagrada se enredó Convertido en una cadena de orden, lo confinó Ese momento, el dragón demonizado y la serpiente monstruosa de nueve cabezas fueron tratados Y Jordánian parecía extremadamente solemne y miró en dirección a la reina elfa Bajo la inducción de Jordán en este momento, la reina elfa era una existencia mucho más aterradora que el dragón demonizado y la hidra Un individuo del mismo nivel que ella, e incluso más poderoso que ella Antes, al enfrentarse a los vengadores, el gigante gigante, el dragón demonizado y el monstruo de nueve cabezas Tenían que depender de ataques furtivos para romper el campamento de los vengadores y ahuyentarlos Pero durante esa batalla, la reina elfa no mostró signos de acción de principio a fin Tony, Thor, Loki y otros sitiaron a la reina elfa www.milnovel.com Alrededor de la reina elfa, solo disiparon la energía y la fuerza de la naturaleza contraatacó automáticamente Desde el punto de vista actual de Jordán, si la reina elfa en ese momento lo hiciera Tony, Thor y Loki probablemente no sobrevivirían ni siquiera a uno de ellos Después de estar en la luz, Jordán en este momento, incluso en las filas del padre subcelestial También es una existencia extremadamente poderosa, incluso si es un mago antiguo, puede que no sea el oponente de Jordán Pero ahora, Jordánian sintió un sentimiento extremadamente peligroso sobre la reina elfa Debes saber que en ese momento Jordán estaba casi sin pensamientos En el mismo nivel, no importa cuán poderosa sea la existencia, es imposible causar ondas en el corazón de Jordán Puede tener un efecto supresor en Jordania en esta etapa Solo se puede decir que es muy probable que la reina elfa del lado opuesto sea una persona poderosa al nivel del padre celestial Solo este tipo de supresión de formas de vida puede hacer que los jordanos en un estado santificado se sientan vigilantes y peligrosos Nadie pensó que entre los cuatro títeres de guerra, en realidad había escondida una existencia a nivel de padre celestial Y si la reina elfa realmente existe a nivel padre, según la verdad, nadie debería poder borrar la voluntad de la otra parte La potencia a nivel paterno es mejor que el cuerpo de Jordán y la ley del universo También es diferente, puede realizar la fusión de la voluntad y las leyes del universo A menos que sea el plano donde se encuentra el chamanor Corena, todas las leyes del universo han sido reescritas De lo contrario, incluso si ha alcanzado el nivel de Dios en el pasado, es imposible borrar la voluntad de un padre celestial Potencia de nivel Al mirar a la reina elfa, de repente, el corazón de Jordán dio un vuelco ¿Sigue viva la reina elfa? Casi en un instante, el poder de la luz en el cuerpo de Jordán comenzó a aumentar a una velocidad asombrosa El cuerpo que originalmente tenía varios cientos de metros de altura rápidamente adquirió el tamaño de una persona común Como un pequeño sol cayendo en un campo de batalla espacial Carol, no te preocupes, vuelve al anillo espacial Surgieron ondas de poder de luz y el poder extremadamente violento sumergió por completo a la bestia Benoit La voz de Jordán siguió la luz interminable y apareció en los oídos de Carol Aunque Carol fue imprudente, él no era idiota Al escuchar las palabras extremadamente serias de Jordán, giró la cabeza y voló hacia el anillo espacial sin decir una palabra A la velocidad de Carol, naturalmente, nadie en todo el campamento orco puede detenerse ni un poco Y Jordani pensó que sus acciones estaban muy ocultas, pero Carol acababa de darse la vuelta y huir La reina elfa originalmente vacía y lenta, en sus ojos, hubo un repentino destello de sorpresa ¡Hoja! Jordánian observó cada movimiento de la reina elfa Después de ver esta escena, sin pensar en ello, toda la persona parecía estar usando el Kigon de la escuela de la tortuga Y una onda de luz aterradora estalló directamente hacia la reina elfa Asesinado Primero empieza a ser fuerte, luego empieza a sufrir Ante la existencia de un padre celestial, Jordán no se atrevió a ser descuidado En este mundo, mientras la luz no se debilite, el poder divino de la luz de Jordán nunca terminará Esa violenta ola de luz, por donde pasa, hay manchas de orcos de piel verde, sin siquiera un sonido ahogado Cuando se emita, colapsará directamente en cenizas en el cielo Incluso los dragones demonizados, las serpientes monstruosas de nueve cabezas y las bestias gigantes en el vacío Fueron quemados por el aterrador poder de la luz en este momento Y la energía maligna se vaporizó, quemó y rugió inconscientemente Las poderosas ondas de luz casi pueden llamarse pequeñas erupciones solares y son más poderosas que las armas nucleares Además, entre este poder incomparable, está la voluntad sagrada de Jordán Esta voluntad sagrada es similar a la imponente justicia de Oriente Es el poder de los sabios, y tiene el poder de los sabios, la energía maligna y el poder oscuro Restricción natural Pero lo que horrorizó a Jordán es que las aterradoras ondas de luz y las consecuencias podrían perforar las defensas del dragón demonizado La serpiente de nueve cabezas y el gigante, y quemar todo el aura vil en los tres títeres de guerra Pero después de enfrentarse al elfo Reina, el gran poder de la luz sagrada desapareció sólo unos metros frente a ella El poder de la luz también pertenece al poder de la naturaleza y no puede dañar al amado natural y natural de Dao Elfempres En cuanto al poder sagrado contenido en la luz infinita, atravesó una distancia de varios metros y irrumpió en los alrededores de la reina elfa Pero en la reina elfa, no parecía haber rastro de maldad y oscuridad El poder sagrado del cielo no es feroz en absoluto, sino más bien suave como un gato Es tan especial que no puedes pelear en absoluto Cuando Jordán vio esta escena, toda la persona se llenó de un incomparable sentimiento de dolor Fue demasiado difícil De lo contrario, abandonaría la tierra, tomaría a su familia y se establecería en las profundidades del universo ¿Eres tú el heredero del sabio de Jehová? Justo cuando Jordán se preguntaba si debería huir directamente, una voz muy abrupta, amable y gentil apareció en la mente de Jordán Esta voz es muy agradable, amable y gentil, con una especie de perdón como el amor de una madre Pero parece que nunca ha hablado en miles de años, decenas de miles de años, y hay un poco de tropiezo y sacudidas entre las dos Palabras Entonces, en la mente de Jordán, apareció la figura gentil y elegante de una mujer con un vestido amarillo pálido En esta mujer, no se puede ver la diferencia entre la belleza y la fealdad en absoluto Pero hay una bondad infinita, en la que puede haber bondad, compasión, benevolencia infinitas, etc. Jordán instintivamente quiso instar a la divinidad, expulsando la figura que de repente apareció en su mente Pero después de escuchar las palabras de la mujer, una expresión extraña apareció en el rostro de Jordán ¿Jehová sabio? ¿No dirías que Dios es su viejo? En mi opinión, existe una comunicación pura entre conciencia y conciencia, y no hay problemas como las barreras del idioma El rostro de la mujer primero mostró un toque de duda, y luego apareció algo de tristeza y pena Cuando Jordán mencionó a Dios, ya había visto la noticia de la caída de Dios desde el subconsciente de Jordán y dijo Resulta que es tan poderoso como el Señor La existencia de un sabio no puede resistir la erosión del abismo ¿Caerá en el tiempo infinito? La mujer solo mostró una mirada de tristeza que fluyó hacia atrás en un instante Con su voluntad incomparablemente poderosa, Jordán también sintió ganas de llorar Esta niña, Jordán resistió con fuerza el impulso de las lágrimas en sus ojos y dijo Esta gran señora, ¿conoce a Dios y a su viejo? La mujer no tuvo muchas palabras www.milnovel.com Todavía inmersa en una tristeza incomparable, pero pasó una sensación de conciencia que le permitió a Jordán Y comprender la relación entre esta mujer y Dios Resultó que esta mujer era en realidad uno de los dioses más poderosos en el plano donde estaba el orco de piel verde La diosa de la vida Antes del tiempo infinito, en la era en la que el cielo todavía dominaba el universo Dios había viajado a través de infinitos planos y había llegado al plano donde estaban los orcos de piel verde En ese plano, Dios solía vagar por todo el continente como un sabio Y la diosa de la vida y el dios de la luz eran dos seguidores de Dios en ese momento La diosa de la vida, aprendió la fraternidad en Dios y comprendió la ley de la vida El dios de la luz, aprendió la bondad de Dios y comprendió la ley de la luz En cierto sentido, los dos dioses más poderosos de todo el plano donde se encuentran los orcos de piel verde Son discípulos de los dioses del pasado El mundo plano donde se encuentra el orco de piel verde es sólo un plano vasallo Formado por la explosión y concentración de energía infinita durante la expansión del universo real Durante diez mil millones de años Ese avión no es una potencia de primer nivel, e incluso las leyes del universo no son sólidas Sólo hay un continente y no existen conceptos como estrellas o universo Antes de que Dios llegara a ese avión, todo el avión estaba completamente confuso No había luz ni oscuridad, y todos los seres vivientes vivían en la oscuridad Dios ha caminado durante cientos de años en ese plano Después de que Dios se fue, el dios de la luz apareció en ese plano Dando todo el plano de luz, y también apareció la diosa de la vida Creando innumerables plantas alimenticias, frutas, etc. Para que todo el plano de la vida pueda extender la vida Después del dios de la luz y la diosa de la vida En todo el avión aparecieron gradualmente varios dioses Y todo el avión gradualmente se volvió más fuerte Sin embargo, debido a las limitaciones del plano en ese momento Ya sea el dios de la luz o la diosa de la vida El mayor logro es en realidad el nivel del padre subcelestial Porque ese plano en sí no tiene la continuación de la luz Y la ley de la vida Fueron creados por dos personas y fueron bendecidos por todo el plano Antes de convertirse en las potencias del padre celestial Esta es también la razón por la que el dios de la luz y la diosa de la vida Se convirtieron en los dos únicos dioses principales en todo el plano en ese momento Lo que los dos aprendieron de dios ayudó a que todo el avión creciera y creciera Sin embargo, esta buena época de floreciente desarrollo no duró mucho en ese plano Los tentáculos del abismo penetraron en todo el plano a través del chamanorco-orena Las potencias al nivel del padre celestial son naturalmente extremadamente poderosas Y en todo el plano en ese momento, eran la existencia más poderosa Pero hay existencias más poderosas en el mundo del abismo Solo un demonio de las sombras, con todo un consejo de las sombras bajo sus manos La existencia de innumerables personas poderosas y el poder maligno sin fin del mundo del abismo El dios de la luz y la diosa de la vida convocaron a todas las criaturas de todo el plano A resistir el abismo durante miles de años Pero al final, en el mundo del abismo, todavía estaba la potencia suprema en la cuarta etapa de existencia Y todo el avión fue arrastrado hacia el universo del abismo En el abismo sin fin, el territorio donde se encuentra el dios demonio de las sombras es oscuridad eterna Y no hay luz alguna, lo que distorsionó las leyes de todo el continente Y provocó la caída total del dios de la luz Al contrario, es la diosa de la vida Mientras tenga la existencia de seres vivos podrá mantener intacta su voluntad Para evitar que el dios demonio de las sombras se enviara a la tierra de los muertos en el abismo sin fin La diosa de la vida eligió deliberadamente exponer sus defectos y explotó su propio cuerpo Dejando sólo un rastro de voluntad Escondiéndose en el cuerpo de la reina elfa que se ha convertido en una marioneta de guerra Entre Todos los métodos de la luz sagrada de Jordán son heredados de Dios La diosa de la vida es también discípula de Dios Aunque sólo hereda el conocimiento sobre la magia de la vida El poder de la luz sagrada tampoco la dañará Esta es la verdadera razón por la que Jordán hizo todo lo posible para no lastimar a la reina elfa en absoluto Bajo el impacto del enorme torrente de recuerdos conscientes La conciencia de Jordán, en su mente, estuvo mareada durante mucho tiempo Cuando la conciencia de Jordán estuvo completamente despierta y cuando volvió a mirar a la diosa de la vida No hubo mucha hostilidad En cualquier caso, apenas puede ser considerado como la primera hermana de la misma escuela que la otra parte Y la otra parte no debería lastimarme Jordán y abrió la boca con dificultad y dijo U, bajo la corona de la diosa de la vida La diosa de la vida negó levemente con la cabeza y ya estaba despierta del dolor sin fin Sonrió levemente a Jordán y dijo Cuando seguí al sabio de Jehová, mi nombre era Delia También puedes llamar a mi hermana Jordán abrió la boca, pero aún así se lamió la cara y dijo Hermana Delia, ¿qué puedo hacer para ayudarla? Oh, ¿qué quiere decirme cuando recupere mi conciencia? Frente a los jefes absolutos, si debes seguir tu corazón, tienes que seguir tu corazón De todos modos, todo el mundo es discípulo de Dios, no avergonzado Delia pareció ver a través de los cuidadosos pensamientos de Jordán, pero no lo expuso Ella simplemente abrió la boca y dijo El mundo y el plano en el que vivo han sido completamente arrastrados al abismo sin fin Pero esta vez aparezco aquí La única posibilidad que tengo de escapar del control del dios demonio de las sombras El plano universal que dio origen al sabio de Jehová es la única existencia en la dimensión infinita que puede luchar contra el abismo sin fin En el brazalete de la reina elfa, hay una semilla del árbol de la vida Espero que puedas Toma esa semilla, bájala, y a medida que crezca el árbol de la vida, renaceré en el plano del mundo donde está el sabio de Jehová Delia habló bien, no particularmente directo, pero Jordán aún entendió lo que quería decir la otra parte Todos somos miembros del mismo bando y todos somos discípulos de Dios No soy una mala persona Puedes ayudarme Después de que renazca, todos nos uniremos para resistir la invasión del abismo Eso es lo que significaba, pero Jordán dudó por un momento El chamanor Koholena es un tipo extremadamente insidioso En él, los vengadores ya han sufrido bastante por intrigas y engaños Jordán tenía un rastro de sospecha de que Delia, la diosa de la vida, también sería un pozo Cuando Kiao Dani vaciló, apareció un portal imaginario en la mente de Kiao Dani El mago Gui vestía una túnica de monje de mangas anchas, sonrió como de costumbre y fue directamente al mar de conciencia de Kiao Dani Limpia, no soy un autobús, estas personas son demasiado casuales, ni siquiera se dan cuenta Es de mala educación ir si lo quieres Tu Kiao va a Tu Kiao, la primera vez que Jordán vio la llegada del mago Gui Todavía mostró una sonrisa muy amable y amistosa www.minovel.com Debo decir que incluso Jordán y Karo ya han caminado gradualmente por el camino De los fuertes, e incluso capaz de competir con algún fuerte cósmico real Pero, de hecho, el verdadero pilar de la tierra, el Dinge Shensen, es el antiguo maestro El mago Gui vino a la mente de Jordán, primero asintió levemente hacia Kiao Dani Y luego se dirigió directamente a Delia y dijo Bajo la corona de Delia, tiempo y espacio infinitos, nos volvemos a encontrar Cuando Delia vio a Gui y maje, también mostró una expresión de sorpresa en su rostro y dijo Venerable Gui, puedo ver al señor nuevamente después de años interminables Los dos grandes hombres sonrieron y hablaron libremente Solo Jordán, en su propio mar de conciencia, parecía un extraño, observando a los dos charlar Estos dos deberían estar separados por decenas de miles de años, ¿verdad? ¿De verdad se conocen? El mago Gui y Delia, la diosa de la vida en el plano orco de piel verde, se conocen Para ser precisos, son el mago Gui de hace cientos de años Y Delia, la diosa de la vida hace decenas de miles de años Cuando se completó por primera vez la magia del antiguo mago Una vez viajó por el universo y múltiples espacios Obtuvo el ojo de Agomoto del dios más fuerte del universo Y usó el poder del ojo de Agomoto para entrar en el largo río de tiempo Y perseguir muchos la huella de los más fuertes del universo Para encontrar el límite de la evolución de la vida El conocimiento de Delia, la diosa de la vida Fue cuando el mago Gui se conoció mientras seguía los pasos de Dios Es solo que la reunión fue solo un accidente provocado por la agitación del largo río Después de que el antiguo mago se volvió gradualmente más fuerte Y se convirtió en el verdadero mago supremo También fue a buscar a la diosa de la vida Delia nuevamente Pero en ese momento, el avión donde estaba la diosa de la vida Delia Había sido completamente arrastrado al abismo sin fin El mago Gui no encontró resultados Pero no esperaba volver a ver a su viejo conocido en el mar de conciencia de Jordán A partir de la conversación entre Gui y Mage y Delia Jordánian lo descubrió Y en ese momento, Jordán finalmente no pudo evitarlo Los interrumpió a los dos y dijo Un mago antiguo, solo quiero saber cómo apareciste en mi cabeza Para ser honesto, esto me inquieta un poco Esté en la mente de las personas en cualquier momento y en cualquier lugar No quieras ser privado Ante la pregunta de Jordán, Gui sonrió con indiferencia y dijo Fue Sol quien pasó por el portero de Asgard y me pidió ayuda Pero yo estaba en los nueve reinos y todavía había algunas cosas que no podían regresar rápidamente La tierra, por lo tanto, con la ayuda del poder de los dioses del clan Dasa, en términos de pensamiento Ha realizado una conexión contigo Al comienzo de la evolución de la vida, a Jordán se le había confiado el título de dios rey Odín Incluso ahora, Jordán sigue siendo el príncipe nombrado de Asgard Usando la conexión entre el nombre de los dioses y el nombre de los dioses para conectarse en la mente Jordán también lo sabía Es solo que en la memoria de Jordán, es de forma especial de contacto Incluso para el rey de Odín, es algo extremadamente divino y que consume energía Por lo que Asgard a menudo usa el poder del puente arcoiris para llevarlo a cabo Rara vez se usa al enviarlo En todos lados Después de todo, el poder del puente arcoiris proviene de los nueve reinos y del árbol del mundo Y mi propio poder y energía divinos deben acumularse poco a poco por mi cuenta Los pensamientos de Jordán cambiaron y de repente dijo Guji maje, ¿le ha pasado algo a Asgard? Bigodín preferiría usar este método para permitir que el mago Guji se comunique con él En lugar de usar el puente arcoiris para transportar al mago Guji de regreso a la tierra Algunas cosas especiales debieron haber sucedido en Asgard Efectivamente, el mago Guji abrió la boca y dijo El dragón venenoso Nidog en el abismo sin fin ha revivido y despertado al gigante de las llamas Sultr Que destruyó Asgard en el destino y convocó al ejército de elfos oscuros en el cielo oscuro e infinito Con Malekis, todo Asgard ya está en juego El dragón venenoso Nidog, el gigante de las llamas Surtel, el elfo oscuro Malkis Todos estos son los poderosos enemigos de Asgard, y no es de extrañar que Odín se negara a permitir Que los antiguos regresaran Me temo que una vez que los antiguos sean evacuados de Asgard, Asgard quedará completamente destruido Destruye y cae Piensa en Asgard y mira los orcos de piel verde a los que la tierra debe enfrentarse En tal comparación, la crisis que enfrenta la tierra no es nada Después de explicar la trágica situación de Asgard, el mago Guji vio que la crisis en la tierra se había resuelto Pronunció algunas palabras en Jordano y luego abandonó su mente En ese momento, Asgard todavía estaba inmersa en una guerra cruel y difícil Con la protección de Guji, Jordán se sintió mucho más aliviado por Delia, la diosa de la vida frente a él Después de que la voluntad del mago Guji se fue, la voluntad de la diosa de la vida Delia también se disipó rápidamente en la mente de Jordán En comparación con el actual estado de apogeo del antiguo mago, Delia ya ha caído durante incontables años Dejando sólo un rayo de voluntad sobreviviente, un extranjero escondido en la semilla del árbol de la vida Si no fuera por la herencia de Dios de Jordán, la deidad tiene una cuarta parte del poder del atributo de vida Y está en la misma línea que la discípula de Dios Delia Delia no lo diría, pero continuará escondiéndose en la semilla del árbol De la vida hasta que la vitalidad de la semilla del árbol de la vida desaparezca Y la voluntad restante de Delia eventualmente se disipará en el mundo El pensamiento volverá, pero en el mundo real, es sólo un momento en el pasado En el campo de batalla en el espacio, después de recibir la ayuda de Jordán Karol se liberó del enredo del behemoth y regresó al anillo espacial después del sello de Agomoto Al mismo tiempo, los dragones, hidras y gigantes demonizados en el campo de batalla Después de adaptarse a la supresión del poder de la luz También abandonaron sus estados encarcelados uno tras otro En el chamanorco Oren, bajo el control de la voluntad de Na, se reunieron con la reina Elfa Exudando un poder vil incomparablemente tiránico, y se enfrentaron a Jordán Después de todo, los cuatro principales títeres de guerra han llegado al extremo en la tercera etapa Incluso el instinto de lucha por sí solo puede suprimir toda la alianza de los Vengadores En este momento, la voluntad de Orenna está a cargo y unida El poder de ese tiránico vil, como un mar tormentoso, ahogará todo el espacio Y cae Vagamente www.grinovel.com Jordania fue asediada por los cuatro títeres de guerra Ese momento, Na Olena salió de la oscuridad y dijo Un poderoso dios de la luz, serás el mejor sacrificio para adorar y complacer al gran demonio de las sombras Después de haber destruido tres meteoros de guerra uno tras otro, Olena obviamente no tenía la intención de continuar expulsando los meteoros de guerra Sino que se preparó para eliminar todas las amenazas alrededor del portal vacío y continuar llevando a cabo el plan de guerra Inexplicablemente, lo consideraban una presa y Jordán estaba un poco infeliz Sin embargo, incluso Jordán tuvo que admitir que incluso si encaja perfectamente ahora y ha llevado por la fuerza su fuerza al nivel del padre subcelestial Su ventaja no es obvia frente a los cuatro títeres de guerra Después de todo, el poder prestado es en vano Jordán pudo usar parte del poder de la ley de la luz, o porque había todo un cielo detrás de ella Pero el cuerpo de Jordán no siempre pudo soportar este nivel de poder El propio chamán orco Orena no podía ser considerado como una verdadera potencia E incluso su tercera etapa de evolución de la vida dependía únicamente de la energía maligna otorgada por el dios demonio de las sombras Y apenas tuvo éxito Una vez que la energía maligna de su cuerpo desaparezca, con la fuerza del chamán orco, en un instante, morirá por completo de vejez Pero los cuatro títeres de guerra son diferentes Ellos mismos se han convertido en los portadores viles del dios demonio de las sombras Aunque la cantidad de habilidades malignas que se pueden portar es limitada Siempre que el dios demonio de las sombras esté dispuesto a otorgar continuamente el poder de la energía vil Siempre podrán mantener su fuerza máxima El poder de combate puede incluso alcanzar un estado de pseudo inmortalidad Los cuatro títeres de guerra pueden retener a Jordán hasta consumirlo hasta que su cuerpo colapse La primera vez que Jordán estuvo rodeado por estos cuatro títeres de guerra Jordán ya se había dado cuenta del plan de Olena Sin embargo, Jordán no entró en pánico por esto Toda la persona estaba llena de tranquilidad Del espacio de la mochila, sacó un objeto de oro blanco que parecía un cuerno Esto es exactamente lo que Jordán obtuvo una vez del señor de la enfermedad, el cuerno de la guerra Uno de los artefactos más supremos de los ospilimprotos Es diferente de artefactos como Gannir, Stormaxe, Torsamer El cuerno de guerra se parece más a un amplificador de potencia, que permite al usuario invocar un golpe de un nivel superior a él en cualquier forma después de tocar el cuerno Por supuesto, si la propia fuerza del usuario puede mantenerse al día con el consumo El cuerno de guerra está en la mano, lo que equivale a un aumento permanente en la efectividad del combate en un nivel Antes, los miembros de los vengadores estaban en el campo de batalla y no le convenía a Jordán usar este cuerno de guerra Después de todo, el cuerno de guerra es un poder convocado Ni siquiera el usuario puede saber lo que quiere Es como el rey de la enfermedad al principio Cuando se vuelve a utilizar el cuerno de guerra, el meteorito convocado es un ataque indiscriminado El Jordano actual, de cuerpo brillante, ya se encuentra en el nivel del padre subcelestial Una vez que se usa este cuerno de guerra, el ataque convocado es el poder del nivel del padre celestial Mucho más aterrador que las armas nucleares Y antes de usar este cuerno de guerra, Jordán necesita hacer una cosa más Arrebatar la semilla del árbol de la vida del brazalete de la reina elfa Tararear Doce pares de alas aparecieron repentinamente detrás de las de Jordán Temblando violentamente, haciendo que la velocidad de Jordán aumentara al límite Y toda la persona arrastró una serie de imágenes residuales en el vacío Frente al asedio de los cuatro títeres de guerra, Jordán no se atrevió a descuidar nada Por lo que tomó la iniciativa y masacró a la reina elfa Al mismo tiempo, en el momento en que el aura de energía en el cuerpo de Jordán surgió Los cuatro títeres de guerra también estallaron ataques tiránicos El más feroz es el gigante, cuyo cuerpo es tiránico hasta el límite Y su instinto de lucha es el más agudo, como una colina con garras afiladas Cortando todo el vacío, solo en un abrir y cerrar de ojos, destrozando el vacío Una imagen secundaria El dragón demonizado emite una onda de sonido violenta Mezclada con un interminable aliento de energía malina, que cubre directamente a la audiencia La hidra fue clavada en el vacío por Jordán antes La obligó a liberarse y fue cortada por la espada del arcángel Todavía se estaba recuperando y ya era mucho más lento cuando disparó ¡Bum, bum, bum! El rayo de energía aniquiló todo el vacío hasta convertirlo en escoria Y la deslumbrante luz divina casi brilló más que las estrellas en un instante Jordán disparó primero y evitó casi la mitad del ataque Pero también se vio afectado por una gran secuela El poder de los tres títeres de guerra convergió y, en poco tiempo Rompieron el escudo de luz del cuerpo de Jordán Los doce pares de alas de energía, en medio del aterrador poder de destrucción Se convirtieron en fragmentos y se dispersaron en el vacío Sin embargo, en ese momento, después de fuertes bloqueos Jordania también logró resistir abruptamente esta ola de ataques Gracias al impacto del impacto, la velocidad fue aún más rápida Casi en un abrir y cerrar de ojos, apareció allí Frente a la reina elfa Reír Las acciones de Jordán estuvieron a punto de tener éxito tan pronto como la vio Una enredadera de color verde esmeralda brillando con poder maligno Pero creció a una velocidad extremadamente rápida y rodeó a la reina elfa Jordán se lanzó al cielo lleno de enredaderas e inmediatamente se enredó Y enredaderas aún más aterradoras estaban a punto de perforar el cuerpo de Jordán Muy cerca, Jordán casi tuvo que pegarse a la reina elfa Pero su figura fue arrastrada abruptamente ¡Oh! Fue sólo un breve momento que fue bloqueado por las enredaderas del cielo Y el behemoth, el dragón demonizado y la hidra también fueron sacrificados por Jordán Con la fuerza y la habilidad de Jordán encajando en la luz Después de una batalla, de mala gana encontró un hueco y escapó del asedio Gotas de sangre gotearon en el vacío La fuerza de Jordán, si lucha durante mucho tiempo y acumula sus ventajas poco a poco No es imposible destruir por completo a estos cuatro títeres de guerra Pero un ajuste brillante es sólo un truco Jordán no quería que su cuerpo colapsara O sus sentimientos serían borrados por ese estado mental absolutamente tranquilo y despiadado La instantánea erupción y desprendimiento, naturalmente, sufrió graves heridas De manera similar, los cuatro títeres de guerra, por sí solos, también dejaron muchas cicatrices Bajo el ataque tiránico de Jordania Pero es una lástima que a los cuatro títeres de guerra no les importara en absoluto este tipo de heridas Interminables Bajo la infusión de energía vil, todas las heridas se están recuperando a una velocidad visible a simple vista Jordán también tiene capacidad de autocuración Pero está lejos de la velocidad de recuperación de los cuatro títeres de guerra Sin embargo, en este momento, Jordán no aceleró deliberadamente la recuperación de su lesión Sino que extendió las palmas y una de las semillas verdes apareció en la línea de visión de Jordán Aunque pagó un precio considerable www.milnovel.com, al final lo logró La semilla del árbol de la vida fue obtenida y Jordán y la puso directamente en el espacio de su mochila Inmediatamente después, en el cuerpo de Jordán, el poder divino que surgía como ríos y océanos Siguiendo las manos de Jordán, se vertió continuamente en el cuerno de la guerra Todo está listo, sólo para lanzar el ataque final El cuerno de guerra también es mágico Después de absorber una gran cantidad de poder divino, sin soplarlo en absoluto Emite un cuerno que casi penetra el universo galáctico Tararear Con el sonido de la trompeta, Jordán quedó apto para la luz Pudiendo tomar prestada parte del poder de la luz En este momento, el poder de toda la persona desapareció casi en un 90% Cuando la voz del cuerno de guerra alcanzó el nivel más alto Un destello de brillo también floreció en el vacío El ospilín protos en la mitología griega también fue el protagonista del universo en una era en un largo periodo de tiempo Era una raza que se había extendido con Asgard Incluso más ampliamente y más poderosa que Asgard Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, León, Virgo y otras doce constelaciones se condensan en el signo del Zodíaco Haciendo converger infinitos poderes cósmicos Dando origen a los doce artefactos más elevados Incluso si son comparables a los poderes del árbol mundial de Asgard Sin mencionar demasiado El cuerno de guerra en manos de Jordania es el tesoro nacido del Palacio del León Con el sonido del cuerno de guerra, un rayo de brillo floreció en el vacío Y las enormes y gruesas estrellas antiguas se condensaron en una enorme estrella león En las profundidades del universo infinitamente distante La energía reunida en toda una galaxia atravesó el vacío sin fin y emergió del brillo brillante Rugido La estrella león apareció repentinamente de la luz y se encontraba en el vacío sin fin De repente parecía que sólo medía entre 3 y 5 metros Pero cuando miras de cerca, encontrarás que es una pieza completa que no se puede describir con palabras Las vastas galaxias convergen Con tal rugido del león gigante, si las aterradoras ondas sonoras emitidas se propagan incontrolablemente Puede incluso borrar todo el sistema solar del universo Sin embargo, bajo el control de Jordán, este aterrador poder sónico sólo se concentraba en ese pequeño lugar en el vacío campo de batalla Inmediatamente después, todas las criaturas dentro y fuera del anillo espacial, e incluso en todo el sistema solar, vieron una escena extremadamente impactante Los 4 títeres de guerra Sheon que han alcanzado la cima en la tercera etapa pueden incluso resistir el bombardeo de armas nucleares sin ningún daño Pero son una existencia tan fuerte, bajo las ondas sonoras como las ondas de las estrellas 4 los títeres de guerra se volvieron en cenizas volantes como grava y se disiparon en el vacío Miles de orcos de piel verde y soldados orcos, incluso antes de gritar, se convirtieron en la nada y fueron completamente aniquilados Inmediatamente después, la onda de sonido que se convirtió en brisa abrió el portal vacío directamente y entró en otro plano sin ningún sonido El altar se hizo anicos y el portal vacío explotó La brisa sónica, después de entrar al otro avión, comenzó a silbar y balancearse, convirtiéndose en un huracán aterrador que puede sacudir las estrellas y atravesar el cielo Por donde pasó el huracán, las montañas se hicieron anicos, los océanos se destrozaron, la tierra cayó y el cielo estalló A diferencia del universo real donde se encuentran Jordán y los demás, el plano donde se encuentra el Chamanorco Olena es mucho menos poderoso que el universo real, pero se parece más a Asgard, flotando en un vacío dimensional sin fin El continente incondicional En ese continente vivieron cientos de millones de criaturas, e incluso nació una persona tan fuerte como el dios de la luz y la diosa de la vida que alcanzó el límite en el nivel del padre subcelestial Pero incluso un continente tan grueso, después de ser barrido por el huracán, se hizo anicos en interminables fragmentos Después del colapso del continente, Olena arrastró cientos de meteoritos de guerra desde el mundo del abismo en ese avión, y también quedaron completamente destrozados bajo el pergamino del huracán Shingai Mi señor sálvame Sobre un meteorito de guerra central con infinita energía maligna acumulándose, Olena corrió rápido al principio, después de ver que la oportunidad era mala Pero cuando todo el avión estaba casi destrozado, Olena no se detuvo No hay salida, sólo pedir ayuda al dios demonio de las sombras en el abismo sin fin Sonó el grito de ayuda de Olena, y en el vacío sin fin, la palma de un demonio que parecía ser la sombra misma, sobresalió del vacío oscuro, tratando de salvar a Olena Pero en el momento en que salió la palma del dios demonio, el turbulento estarse a Urricane que originalmente estaba rugiendo en el avión parecía haber encontrado un lugar para verterse Se convirtió en un resplandor estrellado, frente al vacío donde estaba la palma del dios demonio Inundado Shingui se forma condensando las últimas ondas sonoras de destrucción Con vibraciones de alta velocidad, puede destruir todas las cosas tangibles e intangibles Incluso la palma del dios demonio desconocido no puede contener tal ataque En un instante, la carne y la sangre se derritieron y emitieron un sonido miserable Llamado, se retiró rápidamente al abismo sin fin e incluso cortó activamente la conexión con este plano de Azimut Olena, ¿te atreves a enfrentarme? En el infinito mundo vacío, el vago rugido y los gritos del demonio de las sombras todavía resonaban Pero Olena ya había sido arrastrada por la estrella y fue completamente aniquilada en la nada Dejando solo un avión en ruinas al picado de infinitos continentes rotos La existencia del nivel del padre celestial es una existencia extremadamente fuerte Que ha podido usar el poder de la ley original del universo Por eso hay otro nombre llamado nivel del mundo destruido Incluso el propio Jordán no esperaba que sería tan aterrador si usara el poder del cuerno de guerra Uno de los reyes demonios del pasado, el señor de las enfermedades También usó el cuerno de guerra, pero no era más que un super meteorito del tamaño de un satélite Y yo, parece que han convocado una galaxia especial Esta brecha es demasiado grande Este es solo uno de los doce artefactos supremos Si reúnes todos los artefactos supremos, podrás convocar al dragón y hacer explotar el universo entero Lo que Jordán no sabía era que estos doce artefactos supremos En cierto sentido, existían al mismo nivel que las seis gemas infinitas La gema infinita es una expresión solidificada de la ley original del universo Una vez reunidos los seis, las criaturas de la mitad del universo pueden ser destruidas con un chasquido de dedos Si es necesario, aunque sea necesario romper la mitad del universo, no es imposible Los doce artefactos supremos están dispersos, no comparables a gemas infinitas, pero también contienen el poder de una constelación Toda una constelación tomó aliento, lo suficiente como para hacer temblar toda la vía láctea tres veces y, naturalmente, fue fácil destruir un continente El rey de las plagas no es bueno, porque su fuerza es demasiado baja y se la llama el señor demonio, pero de hecho, entró en la tercera etapa por accidente Los dioses están sueltos, e incluso el poder de la segunda etapa como Thor es incomparable Pero Jordán tiene un cuerpo brillante y su fuerza se ha elevado al nivel de un padre subcelestial Hay todo un poder de luz celestial detrás de él que puede desperdiciar y hacer sonar el cuerno de la guerra, de modo que un poder tan tiránico pueda estallar Para otra persona, incluso Carol, una verdadera potencia subcelestial a nivel de padre, podría no ser capaz de convocar un poder tan tiránico La existencia de Carol www.grinovel.com, no importa cuán tiránica sea, es sólo una persona Pero detrás de Jordán Danmi, hay todo un paraíso En cierto sentido, una vez que Jordán alcanzara el nivel de su padre, podría compararse favorablemente con los tipos más fuertes como Uriodín El antiguo grandullón ha dominado la gema del tiempo durante cientos de años y su propia fuerza ha alcanzado el límite en el nivel del padre subcelestial Sin mencionar, simplemente conecte a la fuerza las distintas dimensiones, no sé cuántas Por ejemplo, Tomam y sus semejantes, el señor de la dimensión oscura, son sólo una reserva de energía inagotable para los antiguos maestros Odín tiene aún más errores Él ya es un padre celestial, pero por varias razones, sólo puede mantener su fuerza en la cima del padre celestial Debido a que el poder es demasiado fuerte y excesivo, duerme todos los días, confiando en el sueño de Odín Facilitar En cuanto a la parte posterior del jefe Odín, sea Led Destroyer Battle Armor, Super Artifact Wungnir, Rainbow Bridge, World Tree, todo tipo de complementos son demasiados para usar Un golpe destrozó la mayor parte del avión, los cuatro títeres de guerra fueron completamente destruidos, el interminable ejército de orcos también fue completamente aniquilado La conspiración de Orena fue frustrada e incluso el demonio de las sombras en el abismo fue destruido Sólo Palma En el espacio, había un frío y un silencio, pero Jordán estaba atónito, flotando en el vacío, recordando la sensación extremadamente poderosa En ese momento, Jordán en realidad había cancelado su estado de estar en forma y en piedra Pero el estado de ser una persona resuelta, decidida, que busca el poder y la verdad de las leyes del universo después de estar en la luz todavía afecta al propio Jordán Bajo la influencia de estas secuelas, durante un largo periodo de tiempo, los jordanos serán incluso muy puros e indiferentes Y cuando Jordán estaba aturdido, los portales se abrieron uno tras otro, y todos, incluidos Tommy, Carrol, Steve, etc., también llegaron al campo de batalla que fue completamente barrido Tommy, Steve y otros se sorprenden más con la entrada del avión que queda en el campo de batalla Desde la entrada del avión roto, todavía se pueden ver los fragmentos continentales completamente detonados y los infinitos recursos esparcidos La entrada a este avión no se puede cerrar hasta que el aterrador poder estelar se disipe por completo En el lado terrestre, siempre que evite el poder estelar que se ha reducido a un cúmulo en ese plano, también puede venir a este plano para rescatar escombros continentales y recolectar recursos del avión Al mismo tiempo, Natasa, Gisey y Eidi se acercaron a Jordán, que había quedado atónito Cariño, ¿estás bien? José, los tres de Natasa apretaron y apretaron el cuerpo de Jordán y revisaron su cuerpo Si fuera normal, Jordán y su novia definitivamente se enfermarían y se volverían corruptos Pero Jordán, que se encontraba en un estado de sabiduría, sintió un sentimiento extremadamente extraño en su corazón La boca de Natasa aún todavía es blanca y grande, las largas piernas de Gisey todavía son largas y rectas, la cintura de Eidi todavía es delegada y suave, a Jordán todavía le gusta, pero no tiene ningún deseo Una especie de sensación de retraimiento muy objetiva y tranquila Jordán sabía que se trataba de la secuela de un ataque brillante Se suponía que debía estar enojado, pero no podía producir ningún enojo en su corazón Este sentimiento es como si me hubiera convertido en un retraso mental artificial extremadamente sensible similar a Jarvis Estoy bien, no te preocupes, Jordán instintivamente quiso sonreír y responder a sus novias, pero toda la persona fue brusca y sintió que había olvidado cómo reír Sin pensamientos ni pensamientos, este maldito estado de sabio Después de engañar finalmente a las tres hijas de Natasa, Jordán sacó la semilla del árbol de la vida de la mochila espacial Miró a su alrededor en el vacío y pronto llegó al lugar donde existían las raíces del árbol del mundo original Las raíces del árbol del mundo están al mismo nivel que el artefacto supremo Incluso el poder aterrador que puede destruir un avión entero no destruye las raíces del árbol del mundo que conecta el abismo sin fin En el estado de un sabio muy cuerdo, Jordán ya había tomado una decisión en muy poco tiempo El lugar más adecuado para plantar las semillas de este árbol de la vida es este pasaje que conecta el abismo sin fin La esencia del árbol de la vida es un estado de nirvana de la diosa de la vida Delia Plantarlo en las raíces del árbol del mundo puede tragar y fusionar sutilmente las raíces del árbol del mundo Dejando que el árbol de la vida recién nacido haya crecido y evolucionado aún más Cuando el árbol de la vida recién nacido crece, no sólo puede suprimir y bloquear directamente el paso de este abismo sin fin Sino que también puede empujar a la diosa de la vida Delia desde el nivel del padre subcelestial Para ingresar directamente al nivel del padre celestial después de renacer Planta una semilla y cosecha una diosa de la paternidad celestial Además, después de que el árbol de la vida haya crecido y avanzado Incluso si no alcanza el nivel de existencia como el árbol del mundo de Asgard Definitivamente será de gran beneficio para toda la tierra Después de tomar una decisión, Jordán rápidamente colocó la semilla del árbol de la vida en el poder de la nada En el centro de las raíces del árbol del mundo Casi instantáneamente, el poder del vacío sin fin comenzó a infundirse continuamente en la semilla del árbol de la vida Un toque de tierna luz verde floreció y las semillas del árbol de la vida comenzaron a echar raíces y brotar a una velocidad visible a simple vista Rompiendo el poder del vacío y envolviendo las raíces del árbol del mundo poco a poco Poco y tragándolo Inmediatamente después, el brillante y tierno resplandor verde envolvió por completo las semillas del árbol de la vida E incluso envolvió el paso del abismo sin fin Shet, maldita sea, ¿qué hiciste? Al mismo tiempo que el poder del vacío y las raíces del árbol del mundo fueron tragados Robert Redoz, quien estaba mezclado con los Vengadores, de repente le gritó a Jordán con cara osca El rugido de Robert rápidamente atrajo la atención de los demás La gente de los Vengadores como Tony Steve, así como la gente del Santuario Supremo como Casillas, Mordor y Stepen Están naturalmente rodeados de Jordán Pero un gran grupo de personas del gobierno de coalición y del ejército coincidieron y se pusieron del lado de Robert Robert Redoz, el gobierno de coalición y los militares finalmente descubrieron y cortejaron a un extraordinario brote Que apenas puede competir con el poder de combate más fuerte del mundo, como Jordán y Anikarol Incluso Robert ya se ha unido a la coalición La nueva organización centinela del espacio exterior establecida por el gobierno y el ejército En ese momento, el gobierno de coalición y los militares, naturalmente, no querían que Robert tuviera un accidente Sin embargo, las cosas resultaron contraproducentes Antes de que el gobierno de coalición y los militares preguntaran qué le pasó a Robert El árbol de la vida que originalmente estaba envuelto en luz verde de repente dio a luz a una raíz ilusoria Ignorando las tácticas de los militares Interceptado, sumergido directamente en el cuerpo de Robert y luego desaparecido repentinamente ¡Maldita sea, qué diablos es esto! Está consumiendo mi energía, fuck, sal de mi cuerpo Cuando todos quedaron asombrados por la repentina desaparición de las raíces Robert Redoz, quien originalmente tenía una mueca Gritó salvajemente en ese momento, reuniendo ondas de rayos de energía de color amarillo claro Constantemente atacados en todas direcciones De repente pareció que Robert en el momento era como un enfermo mental luchando con el aire Señor Jovovich, gobierno de coalición y militares Gracias por su gran contribución a la tierra y a toda la humanidad Pero el señor Robert Ray Roth es ahora el oficial más alto de la organización militar centinela en el espacio exterior Por favor, también detengan todas las acciones Contra el coronel Robert De repente, Robert tuvo el valor www.milnovel.com de luchar con el aire El gobierno de coalición y los militares no pudieron resolverlo Por lo que solo pudieron enviar a alguien con cara fría y hablar con Jordani Jordán miró esta escena, toda la persona también estaba un poco aturdida Completamente inconsciente de lo que le pasó a Robert Redoz Y justo cuando Jordán se sentía intimidado Nick Fury intentó hablar bajo la presión del gobierno de coalición Joé, sé que la fuente de todo es por culpa de Robert Pero ahora Robert ya está en el ejército Coronel, si realmente hizo algo a Roberto El rostro de Jordán se oscureció y dijo Nick Fury, ¿en qué ojo ves lo que le hice? Tony tiene un gran potencial para elogiar y dijo Joé, nuestro jefe Furia tiene un solo ojo Nick Fury Punto 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 El poder de la nada en el cuerpo de Robert Redoz Y el poder de la nada en las raíces del árbol del mundo Son un cuerpo y dos lados, y tienen una fuente común Al tragar toda la energía y convertirse en un estado de nada Este tipo de poder de la nada, incluso en el abismo sin fin También es una fuerza extremadamente poderosa Mepisto y Shadow y Ucmareo tuvieron el poder de la nada De manos del dios demonio de las sombras e hicieron una serie de planes Todo lo que hicieron fue abrir el canal entre el abismo, el infierno y la tierra Pero en el medio hubo muchos accidentes El poder de la nada se dividió en dos, uno parásito del cuerpo de Robert y el otro arraigado por las raíces del árbol del mundo Parece que esta fuerza nihilista se ha dividido en dos fuerzas independientes Pero en realidad, estas dos fuerzas independientes siempre están actuando bajo la fuerza de una ley universal Después de que las semillas del árbol de la vida se hayan fusionado y tragado las raíces del árbol del mundo Si quieren crecer rápidamente, naturalmente seguirán todo lo que puedan tocar para extraer energía Robert Redoz es un desastre Mientras Jordania, Mikfugi, el gobierno de coalición, los militares, etc. seguían charlando Se produjo otro cambio extraño en la semilla del árbol de la vida que acababa de echar raíces y brotar El canal original que conducía al infierno y al abismo fue atravesado por raíces La energía de la dimensión rota es como ser bombeada por una bomba de agua super grande con miles de millones de potencia Como un dragón largo y rodante, que acaba de ser tragado Entre los brotes del árbol de la vida, incluso Narrobert también fue atravesado en su cuerpo por una raíz Formando una batería de bombilla, que continuó proporcionando energía para el crecimiento del árbol de la vida En poco tiempo, bajo el enorme suministro de energía, en el árbol de la vida que acababa de brotar Un fantasma con el que todos estaban muy familiarizados comenzó a solidificarse gradualmente La figura que emergió del árbol de la vida era más de siete puntos similar a la reina elfa Títer de guerra anterior Pero esta figura parecía más noble y sagrada Ante la repentina aparición de esta figura, todos los presentes de repente volvieron a estar alerta Pero en ese momento, Jordán atravesó la multitud, se acercó al frente de la figura y dijo Bajo la corona de Delia, nos volvemos a encontrar Esta figura nacida del árbol de la vida es la diosa de la vida Delia Frente a Jordani, Delia se inclinó levemente, realizó una etiqueta única y dijo Joé encantador, guapo y valiente, gracias por tu ayuda La gloria del sabio brillará en la eternidad Tú, Jordani, punto 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 Llama a Anima, lindo, guapo y valiente, ¿qué clase de adjetivo es este? Justo cuando Jordán se quejaba en su corazón, Delia agitó su mano y roció magia de vida, envuelta en el cuerpo de Jordán Esta es una habilidad de bendición exclusiva de la diosa de la vida, que cayó sobre el cuerpo de Jordán Y pronto eliminó las secuelas del ataque de Jordán a la luz El Jordán no encaja perfectamente y, para decirlo sin rodeos, es un medio explosivo para estimular y sobreexplotar su propio potencial de vida Lo que mejor hace Delia es la ley de la vida, que puede que no sea completa, pero es fácil de compensar el poco potencial de vida que falta en el cuerpo de Jordán Al ver esta escena, todos los presentes también entendieron que Delia no era un enemigo Natasa, Gisei y Eidi fueron las más sensibles Al ver que Nadelia era noble y hermosa, y que parecía un elfo, inmediatamente rodeó el costado de Jordán y dijo Querida, ¿quién es ella? Los tres frascos de vinagre, con gran desacuerdo, parecían como si Jordán muriera en el acto Jordánian sintió dolor y explicó Esta es Delia, la diosa de la vida en ese lado del avión averiado, que también es estudiante del antiguo Dios, Jehová Si lo dices, apenas puede ser considerada mi hermana mayor La diosa de la vida Delia, después de ser atacada por el abismo en ese plano, puede considerarse desafortunada Jordán Danundi habló con claridad y rápidamente les contó a todos sobre los orígenes y circunstancias de Delia Una ex alumna de Dios, y Delia, como diosa de la vida, nació en el campo de la justicia y la legalidad Los Vengadores, el Santuario Supremo, Shield y otros aceptaron rápidamente el renacimiento de Delia con la ayuda del árbol de la vida Cosas Solo el gobierno de coalición y los militares parecían haber felicitado a Delia por su renacimiento Pero obviamente todavía estaban un poco indecisos Poco después, Nick Fugui, ante las dudas del gobierno de coalición y los militares, dijo con una sonrisa irónica Joe, bajo la corona de Ghelia, quiero preguntar en nombre de todos los seres humanos de la Tierra, sobre la próxima bajo la corona de Ghelia Intenciones y planes, obviamente, el gobierno de coalición y los militares todavía desconfían un poco de los dioses de otros mundos Jordán tampoco pudo responder a esta pregunta y miró a Delia Delia solo pensó por un momento y luego dijo Su excelencia Nick Fugui, fui criada del árbol de la vida Me temo que no podré dejar el árbol de la vida por mucho tiempo en el futuro Dejemos que solo, debajo del árbol de la vida, hay un pasaje que conduce al abismo del mal y del infierno Si estás de acuerdo, me gustaría ser el árbol de la vida que custodia la Tierra Nick Fugui frunció levemente el ceño y dijo Bajo la corona de Ghelia, estoy dispuesto a proteger la Tierra En nombre de todos los seres humanos de la Tierra, les doy el mayor respeto y gratitud Pero espero que la existencia bajo la corona de Ghelia no afectará ni interferirá la reproducción y la vida social de los seres humanos en la Tierra Delia simplemente sonrió feliz y dijo Mi misión es proteger la vida y resistir la erosión del mal En pocas palabras, tanto Nick Fugui como Delia han llevado a cabo una ronda de juicios y negociaciones sobre la división de poderes e intereses Y ambas partes están muy satisfechas Hacia el final, Nick Fugui miró a Robert y dijo Bajo Delia, el gobierno de coalición y los militares tienen una última pregunta Espero poder dar una respuesta Robert Reroz es el ejército Coronel, el oficial más alto de la coalición Organización centinela del gobierno en el espacio exterior ¿Qué le pasó? Una superpotencia con un potencial ilimitado Después de todo, el gobierno de coalición y el ejército todavía se resisten a darse por vencidos Delia también miró a Robert, frunció levemente el ceño y dijo En esta persona, siento el poder del mal desde el abismo sin fin Y el nacimiento del árbol de la vida tiene sus raíces en la nada Espera hasta que esto El poder del vacío en el cuerpo humano está completamente aniquilado www.grinovel.com Naturalmente podrá realizar su propia libertad Delia seguía sin decir una palabra Es decir, en ese cuerpo de Robert Además del poder restante de la nada También está el poder de millones de estrellas que no ha sido desarrollado Que resulta ser una fuente de energía para contribuir a que el árbol de la vida florezca Nick Fury se quedó sin palabras ante las palabras de Delia Están ayudando a reprimir y matar el poder maligno del abismo sin fin Es demasiada justicia Una vez que se les opone La presión de la opinión pública por sí sola puede hacer que el gobierno de coalición Ni los militares no puedan moverse Pero Nick Fury finalmente luchó por ello y dijo Gracias por la ayuda bajo la corona de Delia Pero esto no tendrá ningún impacto negativo en la vida de Robert, ¿verdad? Delia asintió con calma y dijo Por supuesto que no, pero antes de que se consuma el poder maligno de su cuerpo El árbol de la vida la retendrá Me temo que sólo podrá permanecer cerca del árbol de la vida La propia Delia ya es un padre subcelestial y Como dios principal del avión averiado Nace con la autoridad para abrir y cerrar la puerta del avión Aunque el continente en ese plano quedó completamente roto Pero después de ser impulsado por Jordania Enfurecerse contra el artefacto supremo Aún así, es la existencia de un plano completo Entre los fragmentos del continente roto Hay suficiente tierra para desarrollar y recolectar Cientos de años de recursos terroristas Por lo tanto, para el surgimiento y las raíces de Delia Ya sea el gobierno de coalición o los militares No hay forma de negarse Es más, Delia prometió que no interferiría en ningún aspecto de la política Militar, etc. de la tierra Y ayudaría a mejorar diversas plantas y alimentos Para evolucionar hacia un mejor aspecto La única necesidad de Delia es establecer una iglesia de vida Entre los seres humanos en la tierra Y difundir la belleza de la vida La vida de la iglesia está incluso indisolublemente ligada al cristianismo en la tierra La apariencia de Delia, 99%, sólo es buena para toda la tierra En este caso, Robert Reroz, naturalmente, se convirtió en la única víctima Pero esto no es un sacrificio El propio Robert Reroz es el máximo responsable de la organización centinela del gobierno de coalición en el espacio exterior Sin el permiso del gobierno de coalición, los militares, SHIELD, los vengadores y otros partidos No puede ingresar al sistema de defensa del anillo espacial Contando eso, la libertad de Robert de estar restringido por el árbol de la vida parece ser nada De todos modos, el árbol de la vida también crece en el espacio exterior En cuanto a si Robert tendría que absorber algo de energía del árbol de la vida en el proceso de restricción Esto no está al alcance de la consideración de nadie A lo sumo, el crecimiento de su fuerza es un poco más lento y no morirá de todos modos Todos están felices Después de recibir la promesa de Delia, el gobierno de coalición y los militares mostraron una gran bienvenida Y un trato preferencial a Delia y el árbol de la vida Con el apoyo del gobierno de coalición, se movilizó y transportó al espacio una gran cantidad de energía La fuente de energía supersolar y el reactor de energía infinita fueron enviados al árbol de la vida Y a la otra parte se le permitió estirar las raíces y sacarlas Para la Tierra en su conjunto, no hay escasez de energía E incluso se puede decir que es un exceso de energía extremo La esfera de influencia de la Tierra no es grande e incluso el sistema solar no puede controlarse por completo Además, hay guerras en todas partes del universo y las rutas de venta de energía han sido bloqueadas por guerras en muchos lugares Estos montones de energía, a cambio de atraer un dios con potencial infinito, son simplemente demasiado rentables Sin mencionar que si quieres desarrollar el plano natal de la diosa de la vida, necesitarás la ayuda de Delia en el futuro Después de llegar a un acuerdo y obtener mucha energía, Delia también regresó rápidamente al árbol de la vida Y comenzó a promover completamente el crecimiento del árbol de la vida En un instante, las raíces del árbol de la vida comenzaron a transformarse en dragones cornudos, extendiéndose en todas direcciones Después de tragarse las raíces del árbol del mundo y el poder de la nada, en cierto sentido, el árbol de la vida también ha sufrido algunos cambios Las raíces que sólo podían arraigarse en el suelo se han vuelto más adecuadas para arraigar en la nada El paso al abismo sin fin estaba completamente bloqueado y las raíces se enrollaron, extrayendo energía infinita Las sangrientas fortalezas que originalmente estaban atrincheradas en el espacio exterior como la psoriasis Fueron todas penetradas por las raíces, e incluso sumergidas por las raíces en el vacío del plano del infierno Absorbiendo la energía del plano del infierno El plano original de la diosa de la vida también estaba controlado por las raíces del árbol de la vida Enrolladas y enraizadas, como un trozo de tierra, fijadas bajo las raíces del árbol de la vida Abismo sin fin, infierno y plano roto Los tres planos suministran energía y los troncos y ramas del árbol de la vida comenzaron a crecer a una velocidad asombrosa A diferencia de los árboles y plantas reales, el árbol de la vida se traga el poder de la nada, como si se fusionara con el vacío Es indeterminado y se vuelve el mismo tiempo real e ilusorio Las ramas y hojas crecieron salvajemente, hinchándose como cientos de millones de metros En solo medio día, el pequeño brote de frijol original parecía un árbol joven y comenzó a oscurecer el cielo Las densas ramas y hojas de enredaderas se envolvieron alrededor del sello de Agomoto en la periferia de la tierra y se integraron con él Desde lejos, la tierra parece haberse convertido en una perla azul celeste, sostenida por un dosel verde Este árbol de la vida ya tiene la apariencia de tres partes del árbol del mundo de Asgard Una vez que el árbol de la vida ha crecido por completo, todo el árbol de la vida, como el sello de Agomoto, desaparece de la vista de la gente Arraigado en los tres planos, sosteniendo la tierra perla Incluyendo a Jordán, todos quedaron atónitos por esta serie de cambios Conmoción, es simplemente una conmoción sin precedentes Tony le pidió a Jarobis que registrara los cambios durante la mayor parte del día Después de que terminaron los cambios, todavía fue un poco difícil recuperar los sentidos y dijo En serio, desde la aparición de los quitarianos, siento que el mundo ha cambiado Algo extraño, y mucho menos criaturas mágicas como el infierno Y demonios No esperaba que la mitología naciera ante mis ojos Un pequeño retoño, en mediodía, se ha convertido en un árbol de vida que sustenta la tierra Esto ya no es algo que pueda explicarse mediante la ciencia, lo arcano o la magia Es un mito y está completamente bien Jordán miró a Tony, que estaba en trance a su alrededor, y lo consoló Tony, de hecho, todavía puedes explicar con fuerza una onda, como el poder de las leyes del universo Es similar a esto, puedes hacerlo Puedes hacerlo Tony Punto 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 No solo Tony estaba sorprendido, sino que los demás todavía estaban aturdidos, incapaces de liberarse El único pobre era Robert Reroz De un elemento que alguna vez fue muy peligroso, Robert finalmente se puso en la línea entre el gobierno de coalición y el ejército Estaba a punto de darse la vuelta y lavarse Desde entonces, se ha convertido en coronel militar y un centinela fuerte, pero acaba de conocer a la diosa de la vida Delia También hay un árbol de la vida que es tan poderoso que es difícil de resistir En cierto modo, Robert parece haberse convertido en un perro guardián atado bajo un árbol El jefe de la organización centinela en el espacio exterior creada por el gobierno de coalición finalmente llegó a un acuerdo Robert realmente se convirtió en un centinela en el espacio exterior, custodiando la puerta Todas las personas que estaban a su lado estaban inmersas en la escena mítica y no podían liberarse Estaban más emocionados de hablar sobre la magia que contenía Solo Robert, con un rostro de inmensa amargura, soledad, desolación y tristeza, permaneció en silencio durante mucho tiempo Eddie se acurrucó en los brazos de Jordán y, sin darse cuenta, vio la desolación de Robert y dijo ¡Qué hombre tan miserable! Gizell también estaba al lado de Jordán, apoyó la cabeza en el hombro de Jordán y dijo Querida, ¿crees que esa persona parece un perro? Natasa puso los ojos en blanco y dijo ¿Estás bien? ¿Tienes alguna simpatía? Ten cuidado de que la organización de protección animal te esté causando problemas Jordani. Punto 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 Roberto. Punto 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 El árbol de la vida que nació en el espacio exterior alrededor de la Tierra, después de absorber el poder de la nada del abismo sin fin, en realidad ya no es un árbol de la vida puro Dio origen a algunos cambios extraños y se convirtió en otro tipo de existencia mágica El árbol de la vida en este caso es similar al árbol del mundo bajo el control de Asgard, pero no es lo mismo El árbol del mundo de Asgard crece en el universo y el espacio, extrae energía de todo el universo y el espacio, penetra y sostiene los nueve reinos y está integrado por el clan Asgard para formar el poder de Asgard El árbol de la vida tiene sus raíces en el plano, aprovechando el gran poder de la dimensión infinita, capaz de abrir y cerrar las puertas del plano, y al mismo tiempo tiene la función de guiar y promover la evolución biológica Combinando las dos habilidades, el árbol de la vida ya tiene el potencial de ser comparable al árbol del mundo, pero el árbol de la vida en este momento sólo se encuentra en su estado juvenil y, como mucho, puede ayudar a la Tierra a resistir desde el infierno, el abismo sin fin etc. El espacio de la superficie sólo penetra Por supuesto, si el lado de la Tierra no teme a la muerte y quiere entrar al infierno y al abismo sin fin, el árbol de la vida también puede ayudar a abrir la entrada En cuanto al poder de motivar el vacío, recorrer otros planos del mundo y condensar el poderoso poder del reino de Dios como el árbol del mundo, llevará mucho, mucho tiempo Pero eso está bien. La civilización terrestre actual, ya sea en la civilización interestelar o en el reino de las civilizaciones extraordinarias, se encuentra todavía en la etapa inicial de desarrollo La combinación del árbol de la vida y el sello de Agomoto puede lograr una especie de solidez en la defensa El nivel de desarrollo también puede crear un tiempo de desarrollo relativamente estable para la Tierra Como mínimo, después de tener este árbol de la vida, ya sea un cetárico, un infierno o un abismo sin fin, sería difícil conquistar la Tierra mediante ataques sorpresa abriendo canales espaciales En este caso, también hay un período de desarrollo raro y extremadamente pacífico en la Tierra Si no te importa el rápido desarrollo y la explosión de la tecnología, la magia, la venganza y otras cosas, todo parece volver a la era pacífica antes de la aparición de los superhéroes Tony una vez más regresó a la sala de investigación, mientras estudiaba arcanos y tecnología, mejoró y desarrolló su propia nueva generación de armadura Nick Fury finalmente se convirtió en lo que odiaba y entró formalmente en el gobierno de coalición, reemplazando a su antiguo jefe pierce y comenzó a involucrarse en tonterías diarias con esos políticos Por invitación de Nick Fury, Saifu fusionó la organización Skyeye con Shield y se convirtió en el nuevo director de Shield Sol y Rocky Pitan todos los días, Clint, Dick y Jobs se hicieron buenos amigos Steve y Carter celebraron una pequeña boda y comenzaron su viaje de luna de miel Jordán, por otro lado, finalmente se dio cuenta de la hermosa y desvergonzada vida de él y sus tres novias después de que Wanda, Pietro, Mindy, Peter y otros pequeños salieron de la casa uno tras otro Y este tipo de día no duró mucho Dos semanas después de que los orcos piel verde invadieran la tierra, los obstinados viejos militares, el general Ross y Betty, irrumpieron agresivamente en la base de los Vengadores Jordán recibió la noticia y cuando llegó por primera vez a la base de los Vengadores, Betty, que se había transformado en una mujer Hulk, destrozó tres edificios en toda la base Afortunadamente, aunque Betty está enojada, después de todo todavía conoce la gravedad y las cosas que se golpean no son importantes Aún así, la apariencia del tiranosaurio hembra de Betty se estremeció Tony, ¿por qué se está volviendo loca Betty? La base de los Vengadores estaba en el aire al lado de la costa Después de la llegada de Jordán, naturalmente acudió al buen amigo Tony Del otro lado, en las ruinas, Tor y Ovs sufren la ira sin límites de Betty Tony escuchó las palabras de Jordán, con algo de vergüenza y dolor en su rostro, y dijo ¿Recuerdas lo que pasó hace medio mes? Después de la batalla, olvidamos algo tan perdido Jordán pensó un rato, con la cara en blanco, y dijo ¿Qué olvidaste? ¿Tiene algo que ver con Betty ahora? Tony tenía una expresión extraña y dijo Nos olvidamos de Hulk Jordán y... Después del recordatorio de Tony, Jordán también mostró de repente una expresión extraña e incómoda en su rostro En la batalla con los orcos de piel verde en ese momento, Hulk fue quien cargó al frente, y luego salió volando y cayó al espacio del universo Cosas como esta han sucedido en batallas anteriores Después de todo, Hulk es diferente de personas como Jordán, Tony, etc. Hulk es un método de desarrollo puramente físico y, en el espacio exterior, solo puede mantener la forma de Hulk y, en términos de coeficiente intelectual, no pedirá ayuda La Tierra en absoluto A menudo, después de que Hulk se pierde en el espacio, los Vengadores y Hilden envían una gran cantidad de cazas espaciales para buscar en el área circundante y pronto podrán traer a Hulk de regreso a la Tierra Después de todo, Hulk no tiene donde pedir prestado en el espacio y básicamente no hay mucho espacio para que juegue su fuerza Incluso si está a la deriva en el espacio, no puede viajar muy lejos Pero esta vez es diferente, esta vez con los orcos de piel verde, Jordán finalmente terminó con el golpe del artefacto supremo y el nacimiento del árbol de la vida La fragmentación de un continente plano y el crecimiento de un árbol mítico sorprendieron y conmocionaron a todos La manifestación más intuitiva es que bajo este shock, casi todos se han olvidado del Dr. Banner, una persona con atributos discretos No es de extrañar que el General Ross y Betty vengan a la base de los Vengadores para armar un escándalo Sabes, el Dr. Banner y Betty han estado juntos hace mucho tiempo Aunque hubo muchos obstáculos en el medio, su amor finalmente fue reconocido por el General Ross Con la aprobación del viejo suegro, Betty y Banner regresaron a la casa militar durante mucho tiempo www.milnovel.com e incluso el Dr. Banner era el comisionado jefe de la Oficina de Investigación Biológica Militar A Jordanian le duele el huevo, hizo una pausa y le dijo a Tony El cuerpo del Dr. Banner, ¿no hay un localizador que usted hizo especialmente? ¿Aún no han encontrado a Hulk? Tony sonrió amargamente y dijo Si encuentran a Hulk, Betty no se enojará tanto Nuestro problema esta vez es grande Puedo confirmar que Hulk todavía está vivo a través del localizador de información de vida Pero el localizador parece ser extraño Protegido por el poder de, incluso si use el Imperio Kerry, Sandal y otras fuerzas cósmicas para buscar estaciones base de señales No pude encontrar la ubicación de Hulk Jordanian abrió mucho los ojos y dijo ¿Quieres decir que Hulk ya no está en este universo? Tony parecía enredado y dijo No estoy seguro En la grabación de vídeo de hace medio mes, el avión se rompió y el árbol de la vida creció Lo que resultó en una gran cantidad de poder dimensional desplazándose en ese momento Es probable que Hulk será arrastrado Entró en ese avión roto, y peor aún, cayó en el mundo dimensional sin fin cuando ese avión estaba turbulento Jordani. . . . Jordanian sintió que antes de llegar a la base de los Vengadores, debió haber abierto la boca Anteriormente, Jordan dijo que Hulk ya no estaba en este universo Fue simplemente una broma ridícula, pero Tony le dijo a Jordan Felicidades, tenías razón ¿Toca a Nima, es necesario ser tan preciso? ¿Será que la suerte de comprar cientos de billetes de lotería en vidas anteriores se haya concentrado en esta ola de chupetes venenosos? El cuerpo de Hulk es definitivamente uno de los cuerpos más poderosos de este universo Es impenetrable, invulnerable al fuego y al agua, e incluso tiene un aire infinita y un potencial evolutivo infinitamente poderoso Incluso si estuviera involucrado en una tormenta dimensional, la vida de Hulk debería estar garantizada Pero si la inferencia de Tony se hace realidad y quiere salvar a Hulk de la dimensión infinita, sería realmente una aguja en un pajar y sin esperanza Si el antiguo maestro está allí, puedes probarlo con la capacidad del antiguo maestro de viajar a través de infinitas dimensiones Pero hoy en día, el antiguo maestro todavía está en Asgard, ayudando al jefe Odin a resistir a los enemigos extranjeros No podrá regresar en un momento Ya sabes, incluso Sol y Loki están aprendiendo sobre A Después de la batalla de Asgard, el deseo de regresar a Asgard a través del puente arcoiris no se cumplió Se puede ver que la situación en Asgard debe haber sido bastante grave Auge Mientras Jordán y Tony estaban sentados sobre la acera, se escuchó un poderoso rugido entre las ruinas no muy lejos Vi que después de que Betty se convirtió en una mujer Hulk, le dio un puñetazo a Ovs en el pecho Ovs abrió un largo barranco de grava en el suelo, retumbando, y cayó sobre Jordán Dandy Con Tony y otros Tararear Un cobertizo de luz sagrada que bloquea la figura de Ovs La tez de acero del cuerpo de Ovs se desvaneció como un chorro de agua, y toda la persona se levantó, se secó la calva, sonrió y dijo Maldita sea, quédate aquí mirándonos a Saúl y a mí ¿Estás derrotado? Tony se encogió de hombros y dijo De lo contrario, tú y Sol sois los únicos con la piel más dura entre toda la gente ¿No querrías que me golpearan con este cuerpecito? Al escuchar las palabras de Tony, Jordán asintió con la cabeza El rostro de Ovs se oscureció y apuntó con el dedo medio hacia Tony De hecho, en este momento, si vas a desanimar a Betty o algo así, entonces realmente te van a derrotar Después de todo, todos en los Vengadores se equivocan y pierden al marido de Betty Incluso si pueden reprimir a Betty con fuerza, es imposible En ese momento le dispararon o algo así Incluso Steve, el hombre de cejas grandes y ojos grandes, aprendió sus habilidades esta vez y no jugó en absoluto Es decir, Ovs y Sol, los dos primeros en llegar a la base de los Vengadores Y cuando no descubrieron nada, corrieron hacia arriba y quisieron detener a Betty Solo cuando Betty fue utilizada como saco de boxeo y objetivo de carne Ha sido golpeado hasta ahora ¡Bum, bum, bum! Justo cuando Jordán y Tony se comunicaban con Ovs, entre las ruinas no muy lejos La mujer Hulk, que era la encarnación de Betty, volvió a hincharse Aprovechando la falta de atención de Saul, agarrándola del oponente Un pie, como un saco, golpeaba las ruinas de un lado a otro En esa postura, esa escena, todos los que miraban tenían un hormigueo en el cuero cabelludo Pero afortunadamente, después de un choque con Thor, Betty finalmente se desahogó Y toda la persona rápidamente volvió a su apariencia original Ese momento, todos los rodearon uno tras otro, como Natasa, Gisey, Eidi, Pepper, etc. Sosteniendo la ropa que habían preparado durante mucho tiempo, y subieron a consolar a Betty Al mismo tiempo, Jordán y otros también llegaron a Saul entre los escombros Vi a Saul en este momento, ya no la capa roja, el rubio revoloteando con una apariencia impresionante Antes, toda la persona tirada en las ruinas muy avergonzada, una mirada como más entrada de aire, menos aire y doloroso Saul, gracias por tu arduo trabajo Sí, sí, ha sido un trabajo duro, lo siguiente nos queda a nosotros Saul, tienes que cuidar tu cuerpo, Betty estaba furiosa, pero en realidad el disparo fue muy medido Con el poderoso cuerpo de Thor, aunque ahora parece miserable, de hecho, es vergonzoso y doloroso en el mejor de los casos y ni siquiera es una lesión en la piel Es solo que Betty no lastimó a Saul, pero estaba enojado con Jordán, Tony, Clint y otros amigos gallinos Toda la persona derramó dos lágrimas entre las ruinas del suelo Demasiado frustrado Originalmente, cuando Saul llegó por primera vez a la base de los Vengadores, era un amigo y quería evitar que Betty hiciera un escándalo Pero más tarde, de boca de Betty, supo la verdad sobre la desaparición de Vanair Naturalmente, atacó a Betty No fue fácil contraatacar Después de que Oves fuera golpeado por un puñetazo, Betty lo agarró del tobillo y lo rompió como si fuera una bolsa de trapo Esto en sí mismo ya era bastante vergonzoso, y ahora le resulta demasiado difícil que Jordán y otros amigos dañinos se burlen de él Más allá de Saul, Jordán, Tony y otros finalmente llegaron a Betty Después de pensarlo, Jordán finalmente dijo Betty, todo esto es solo un accidente Lo juro en nombre de la familia Stark Definitivamente traeré a Vanair de regreso Tony Punto 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 ¿Por qué jurar en nombre de la familia Stark? Casi instintivamente, Tony quiso darle a Jordán un golpe violento, pero al ver los ojos rojos de Betty y hablar con sus labios, Tony aún dijo Joé tiene razón, definitivamente lo que Nat trajo de vuelta, de hecho, ya tengo la inspiración y pronto podré hacer un rastreador Entonces Joé tomará el rastreador y entrará en el avión averiado, incluso en la dimensión infinita, a toda costa Por el precio, trae de vuelta a Vanair en su totalidad Jordani Punto 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 Xiao, ¿Hay alguna necesidad de tener tanto cuidado al pedir prestado a tus antepasados de la familia Stark para hacer un juramento? Al mismo tiempo, Betty siguió las palabras de Tony y miró hacia Jordán El rostro de Jordán era justo y decía Tony tiene razón Tony y yo lo haremos El objetivo de nuestros vengadores no es abandonar ni darse por vencido, nadie puede ser menos Tony Punto 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 Todos Punto 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 Este Nima www.minovel.com es para arrastrar a todos hacia abajo Es imposible negarse a negarse Jordán ya lo ha dicho claramente ¿Quién puede negarse? En un instante, todos, como Steve, Oves, Clint, etc., se agolparon para asegurarse Con la seguridad de todos, Betty acababa de irse bajo el abrazo y consuelo de Natasha, Pepper y otras integrantes femeninas Ese momento, la mirada de todos se había limitado a mirar a Jordán y Tony con ferocidad Tony fue el primero en hablar 7 No me mires, es idea de Joey Jordani Punto 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 Sabiendo que era solo una broma, Jordán todavía sentía un profundo dolor Esta Nima está sacudiendo la olla demasiado rápido, ¿verdad? Por supuesto, los Vengadores no se pueden desplegar por completo Los únicos que finalmente están decididos a encontrar al Dr. Vanerson Jordán, Tony y Casillas Entrar en infinitas dimensiones y dimensiones es extremadamente peligroso Incluso si fuera el antiguo maestro, era solo el alma la que deambulaba por la dimensión infinita y era guiada por los dioses antiguos No fue hasta el periodo posterior que tuvo el ojo de Agomoto antes de poder actuar solo Tony es el inventor de la tecnología, debe ser necesario encontrar a Vaner Jordán es un partidario de la fuerza, así como un artefacto supremo, capaz de hacer frente a los peligros que se encuentran en la dimensión infinita El nivel de magia de Casillas es el único cercano al antiguo en todo el santuario supremo en esta etapa Cuando sea necesario, Casillas puede incluso ser colocado en la dimensión oscura, con la ayuda de Jordanian y otros La dimensión oscura regresa al universo real El tiempo no se ha retrasado demasiado, cuanto más tiempo sea, más probable es que el Dr. Vaner se desvíe en la dimensión infinita A Tony le tomó menos de dos días crear directamente un instrumento de seguimiento especial Y Jordanian incluyó una gran cantidad de armaduras y similares en el espacio de la mochila Al tercer día, Jordan, Tony y Casillas no se despidieron de todos y se dirigieron directamente al árbol de la vida en el espacio exterior La primera vez que llegaron Jordanian y los demás, Delia había aparecido frente a los tres como una sombra ilusoria, un poco sólida Delia ya había sido notificada sobre el asunto de ir al plano roto y a la dimensión infinita Después de ver a las tres personas de Jordan, las manos de Delia reunieron un poco de luz de las estrellas Y rápidamente se condensó en una pequeña ramita que era tan larga como una regla Se lo entregó a Jordan y le dijo Toma esto, si te pierdes en la dimensión sin fin, romperé este trozo de papel y estaré en el vacío sin fin En la medida de lo posible, para darte orientación Después de absorber el poder de la nada, Delia en realidad tiene cierta habilidad para penetrar el vacío y la dimensión Pero después de todo, el árbol de la vida acaba de crecer, de lo contrario, será Delia sola, extendiendo miles de ramas Después de llegar, podrá ingresar a la dimensión infinita y rescatar al Dr. Banner Jordan aceptó la sucursal, no dijo mucho, sólo asintió y sonrió Pronto, Delia extendió su mano y golpeó el vacío, y una enorme puerta del vacío apareció frente a los tres de Jordani Como una gran boca de horror que puede tragarse todo en el espacio infinito Esta puerta vacía conduce al avión roto donde una vez estuvo Delia Jordan miró la tierra azul celeste por última vez, y luego el poder de la brillante luz sagrada floreció en su cuerpo Tondi y Casillas marcaron cada uno una marca en los cuerpos de Tondi y Casillas y se lanzaron a la puerta del vacío Entre Detrás de esta puerta del vacío, en realidad no es peligroso Después de todo, este es un mundo plano que se ha roto y depende de la periferia de la tierra Incluso en ese plano, todavía hay algunos orcos de piel verde, o las criaturas abisales nunca podrán causar mucho daño a Jordán, Tondi y Casillas Lo que hace que la gente se sienta un poco incómoda es que después de entrar en este avión, Jordán y otros comenzarán el viaje a la dimensión sin fin Espero que la situación no sea tan mala Después de susurrar, Tondi y Casillas también se lanzaron directamente a la puerta del vacío Cuando los tres desaparecieron dentro de la puerta del vacío, la enorme puerta del vacío, bajo el control de Delia, se cerró y disipó gradualmente Entonces, Delia también suspiró, salió y se fusionó con su vida Entre los árboles Al entrar en Broken Plane, Jordán, Tondi y Casillas se reunieron por primera vez En cierto sentido, el trío Jordano fueron los primeros pioneros del avión alienígena en la tierra Sin embargo, es completamente diferente de la oscuridad y la maldad infinitas que las tres personas imaginaban En ese avión averiado no hay oscuridad alguna Entre los innumerables fragmentos del continente, hay innumerables poderes de luz sagrada flotando en el infinito El vacío es como un cielo estrellado salpicado de estrellas El cielo estrellado de ese lado es como una imagen ¿Y el poder del espacio y la dimensión? Nadando suavemente en el vacío, con un resplandor especial floreciendo en su cuerpo Cuando el brillo desapareció, los peces en el vacío ya habían saltado cientos de millas en el vacío Sigamos al día, Boyd Fish ha descubierto el aliento del Dr. Banner Una luz y una sombra de color azul claro se proyectan en el brazo de Tony Marcadas con un pez nadador del vacío www.minovel.com y un poco de aliento de energía de color verde claro Al ver esta escena, Casillas extendió la mano y un portal negro apareció frente a los tres Los peces nadando en el vacío, en el espacio infinito Floreciendo constantemente con brillo y luego saltando constantemente a lo largo del vacío Los tres de Jordán y también están rastreando bajo el portal de Casillas Al igual que la escena que vio Jordán, todo el plano estrellado en realidad tiene un área y un espacio profundos e infinitos El pez errante del vacío saltó cientos de veces en todo el avión roto y finalmente llegó a un continente enorme e incomparablemente roto Se trata de una montaña escasamente quebrada, casi comparable en tamaño a una media luna Entre las montañas y ríos quebrados, todavía hay selvas densas y densas Es simplemente diferente de la jungla verde normal Esta cadena montañosa ha sido erosionada durante mucho tiempo por la energía maligna del abismo Mostrando una sensación oscura y lúgubre, como si hubiera algo terrible en este bosque de montaña